a todos. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón Osorio, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del Mes del Suelo. Daremos inicio a la tertulia que se titula Fundamentos de Teledetección y SIG, Aplicados Estudios Ambientales, que tiene por objetivo brindar a los participantes las bases teóricas para la aplicación de la teledetección y de los sistemas de información geográfica a estudios ambientales y a las herramientas para profundizar en el tema. Este evento tendrá una duración máxima de dos horas y durante el desarrollo de este evento les estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, Nancy Mejía. Asimismo les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado al chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a uno de los investigadores de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Se trata de Cristian David Rubiano Calderón, ecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y candidato a doctor en ciencias biológicas de la Universidad del Rosario. Investigador de la línea de conectividad e interacciones ecológicas de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Bienvenido, Cristian. Cristian, ¿tiene el micrófono apagado? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Listo, ya te escuchamos. Gracias. Perfecto, qué pena. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación de estar nuevamente acá con este curso. Pues ya la tercera vez, digamos, que se presenta este curso, lo hemos realizado anteriormente en el año 2018 y 2019. Pues este año, obviamente, teniendo en cuenta las restricciones que tenemos, el hecho de que lo estamos realizando virtual, pues hubo un pequeño cambio en el curso, ya no es tan práctico como en los años anteriores, pero pues bueno, la idea es que aprovechando que vamos a tener como un alcance a un mayor número de gente, a personas, digamos, no tan especializadas en el tema, pues la idea es que sea un curso como menos técnico, menos teórico y pues la idea es que todo el mundo, pues digamos, se interese en el tema, lo pueda entender y pues le sirva para su cotidianidad. Entonces, bueno, como ya dijeron, pues mi nombre es Cristian Rubiano, soy investigador de la línea de conectividad de interacciones ecológicas y bueno, entonces ya pasando como tal a lo que es el curso, pues el objetivo principal de este curso es brindar a los asistentes las bases teóricas y conceptuales necesarias para comprender y profundizar en las aplicaciones de los sistemas de información geográfica y la teledetección a las áreas ambientales de su interés. Entonces, bueno, como ya mencioné, pues va a ser menos teórico, la idea es que, pues por ejemplo, las personas que nunca han tenido contacto con este tema, que no conocen nada de este tema, pues igual les sirva, ¿no? Entonces, un ejemplo que, pues al que quiero hacer referencia antes de dar más continuidad con el curso, es el tema, por ejemplo, de, bueno, últimamente se habla mucho de los mapas de deforestación, de las estadísticas de deforestación, todo este tipo de cosas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Entonces, bueno, muchas veces no, pues escuchamos estas cifras, vemos estos mapas, pero no sabemos de dónde provienen, cómo se generan, cuáles son las fuentes de los datos. Entonces, pues espero que este curso sea también como una forma de respuesta a esta pregunta y a estos interrogantes y pues que quienes estén en todo este tema ambiental, interesados en el área ambiental, pues logren comprender un poco más de dónde viene toda esta información. Y bueno, básicamente, pues el curso, pues lo que voy a presentar como contenido son estas secciones. Entonces, pues primero empezaré hablando un poco de lo que son los conceptos y principios básicos de la teledetección. Para ello, pues hablaré un poco de lo que es el espectro electromagnético, las interacciones de la radiación electromagnética, las firmas espectrales, qué son las imágenes satelitales, cuáles son las características de un sensor, de los sensores que generan las diferentes imágenes satelitales. También explicaré un poco lo que es el concepto de los sistemas de información geográfica, para qué sirven, cuáles son sus componentes, los tipos de datos que se pueden manejar, pues digamos, dentro de los sistemas de información geográfica. Y pues finalmente, cómo todos estos datos se pueden analizar para generar el tipo de, digamos, de información, como ya les mencioné en el ejemplo de la deforestación, entre otras muchas aplicaciones que tiene, pues esto en el campo ambiental. Entonces, bueno, para iniciar, pues bueno, lo que quiero primero tocar es qué es la teledetección. Entonces, bueno, puede que algunos hayan escuchado sobre la teledetección, otros que no. Y pues básicamente por eso traigo tres definiciones diferentes, que pues digamos, son como, han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Estas definiciones. Entonces, bueno, la primera definición de qué es la teledetección hace referencia a qué es la ciencia y el arte de obtener información sobre los objetos materiales por mediciones hechas a distancia sin entrar en contacto físico con los materiales de interés. Entonces, bueno, aquí como vemos, pues ya es como, sí, tiene una implicación en donde yo puedo obtener información de un objeto material, básicamente pues haciendo referencia a lo que vendría siendo la superficie de la Tierra, las diferentes coberturas que encontramos sobre la superficie terrestre, pero sin necesidad de estar directamente en el lugar, digamos que haciendo un muestreo directamente o recolectando información sobre el terreno, sino sin que haya un contacto físico. Entonces, bueno, ya la segunda definición, digamos que profundiza un poco más, en donde nos dice que es la ciencia y el arte de adquirir información sobre la superficie terrestre a través de mediciones hechas a distancia sin que exista contacto directo entre el objeto de estudio y el receptor. Entonces, bueno, aquí ya hay nuevamente como un mayor énfasis en el tema del contacto directo. En este caso, en la teledetección no hay ese contacto para tomar estos datos. Y pues finalmente, digamos que este es como el que más centra o hace referencia al contexto en el cual vamos a trabajar la teledetección el día de hoy. Básicamente hace referencia que es la técnica que tiene por objeto la captura, tratamiento y análisis de imágenes digitales tomadas desde satélites artificiales. Entonces, ¿por qué digo que es el que tiene más relación con lo que vamos a tratar hoy? Porque hoy vamos a enfocarnos básicamente en los datos satelitales y en cómo estos datos, pues son, digamos, y cómo son capturados, cómo se tratan, cómo se analizan, de tal forma que se pueda obtener a partir de estos datos de teledetección, pues información sobre la superficie terrestre y los procesos de deforestación y toda una serie de aplicaciones que se puede realizar con estos datos en el área ambiental. Entonces, bueno, como anunció la última definición, pues nos habló de lo que es un satélite. Entonces, pues yo pienso que todos hemos escuchado alguna vez de lo que es un satélite. Hemos escuchado de los satélites naturales, como es el caso de la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, pero también hemos escuchado o hemos visto en películas, en fotos, en lo que sea, los satélites artificiales, que son elementos creados por el ser humano, que fueron puestos en órbita también, digamos que alrededor de la Tierra, pero pues que tienen unas diferentes aplicaciones y pues esto depende de cómo se construyeron, cómo están equipados y demás. Entonces, para hacernos una idea, sabemos que hay varios tipos de satélite. Entonces, pues acá yo les muestro algunos. De pronto, los más conocidos son los satélites de comunicación, que son aquellos que permiten, por ejemplo, que cuando yo sintonice un radio, pues la señal llegue. Obviamente aquí juega un papel muy importante los satélites que están alrededor de la Tierra y lo que hacen es como funcionar como una extensión o un trampolín que permita que esas ondas de radio, pues digamos, vayan desde un punto a otro de la superficie terrestre. Otro tipo de satélites, pues son los satélites meteorológicos, que son, por ejemplo, los que utilizan para, bueno, todos hemos escuchado el pronóstico del tiempo, ¿no? Entonces, hoy en la tarde va a estar soleado o mañana va a llover, incluso en una semana. Entonces, estos satélites vienen equipados para tomar datos del clima y en base a estos datos, pues se realizan como las estimaciones o las predicciones de qué va a pasar a futuro. Otros tipos de satélites que son, digamos, que ya están inmersos netamente en nuestra cotidianidad son los satélites de navegación. El ejemplo más clásico son los sistemas de GPS, ¿no? Entonces, ya todos en nuestro smartphone siempre está, bueno, siempre tenemos la ubicación. Si ingresamos a alguna aplicación que requiera nuestra ubicación, inmediatamente lo sabe y, pues digamos que todo esto está enmarcado en el uso de los satélites, que, bueno, varios satélites se juntan como para tratar de ubicar un punto en la Tierra correspondiente a la ubicación de nuestro celular. También tenemos, bueno, los satélites militares que son usados para espionaje y control. Y, pues bueno, finalmente los satélites de observación, que son los que, digamos, los que vamos a hacer referencia en el contexto de este curso, que son aquellos que vienen equipados para el monitoreo ambiental. Entonces, son los que permiten, bueno, repitiendo nuevamente el ejemplo, monitorear cómo van cambiando los bosques, cómo ha cambiado también, por ejemplo, los ríos, los mares, bueno, todo este tipo de recursos naturales que tenemos en la superficie terrestre. Y, bueno, digamos que, como vimos, el concepto de la teledetección también ha ido avanzando, ¿no? Ya tiene como implícito todo lo que es el tema satelital. Pero, pues, esta gráfica es simplemente como para mencionarles o mostrarles qué tan rápido ha avanzado el campo de la teledetección para llegar a lo que es hoy en temas satelitales. Entonces, por ejemplo, las primeras imágenes que se lograron tomar de la superficie terrestre, pues, se realizaron desde un globo. Se tomaron desde un globo elevado con aire caliente. Y, pues, de ahí en adelante se vio la utilidad de este tipo de imágenes, de este tipo de información. Y, pues, con el paso de los años, junto con el avance tecnológico, pues, así mismo fue avanzando la teledetección. Entonces, pasamos incluso a, bueno, a fotos tomadas con cámaras puestas en palomas. Luego, posteriormente, entonces ya contamos con fotos tomadas desde aeroplanos. Y, bueno, así después empezó ya la era espacial, la carrera espacial. Y, pues, hoy en día ya contamos con satélites como, pues, voy a hacer mucho referencia a este satélite, que es el Landsat 8. Es un programa de monitoreo de la superficie terrestre que es de la NASA, de Estados Unidos. Y, pues, como vemos, desde aproximadamente los años 70 empezó el programa con el Landsat 1. Hoy en día ya estamos en el Landsat 8. Se proyecta que en los próximos años haya incluso un Landsat 9. Entonces, este es como el programa satelital más largo, el que más comúnmente se usa para el monitoreo de los recursos naturales. Y, pues, es justamente también porque tenemos información en series temporales muy largas. Entonces, desde los 70 aproximadamente tenemos información hasta la actualidad. Y, pues, se sigue generando día a día información sobre este tipo de imágenes satelitales. Entonces, el progreso de la teledetección no solamente viene influenciada por, digamos, por esta mejora en los satélites, en las plataformas a través de las cuales se captura la información, sino también por la tecnología, la capacidad de procesamiento de los computadores, la capacidad de almacenamiento. Hoy en día incluso, pues, hubo un cambio de paradigma muy fuerte con todo lo que es el procesamiento en la nube, el almacenamiento en la nube. Entonces, en conjunto todo esto ha hecho que la teledetección haya avanzado muchísimo, que haya cambiado muchísimo en los últimos años y que hoy sea, digamos, que algo más útil que nunca. Y en las áreas ambientales, pues, es algo indispensable, ¿no? Por la información de referencia que se genera. Y, bueno, digamos que eso ya fue como a manera introductoria un poco. Entonces, ya pues voy a empezar un poco más a ahondar en lo que es la teledetección, cómo funciona y demás. Entonces, básicamente, voy a empezar explicando estos siete componentes, que son los que, pues, de acuerdo a los autores, son los componentes involucrados en un sistema de teledetección. Algunos autores, pues, mencionan que son seis, otros que son siete, pero, bueno, acá pues yo voy a abordar desde estos siete componentes. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un proceso, un sistema de captura de información satelital por teledetección? Bueno, entonces, básicamente, lo más importante, lo más indispensable que tiene que haber es una fuente de energía. Hay diferentes fuentes de energía en el caso, pues, de estos sistemas de monitoreo ambiental. Este curso, pues, se va a enfocar básicamente en aquellos sistemas que hacen uso de la energía solar. Entonces, bueno, tenemos el Sol como energía, como fuente de energía. Esa energía, pues, obviamente va a viajar, va a viajar a lo que viene siendo la superficie terrestre. Pero antes de venir a la superficie terrestre o de llegar a la superficie terrestre, pues, tiene que atravesar la atmósfera, ¿no? La primera capa de, digamos, de ingreso a la Tierra, en donde tenemos, pues, toda una serie de gases. Tenemos también, pues, toda una serie de partículas que se encuentran ahí. Y, pues, obviamente, todo esto interactúa con la energía y, de una u otra forma, pues, tiene una repercusión sobre esta energía. La energía que logra atravesar la atmósfera, entonces, logra llegar a la superficie terrestre, en donde interactúa con ella y luego de esa interacción, pues, hay un porcentaje de esa energía que logra llegar a la superficie, que se regresa, digamos, que es reflejada al espacio. Nuevamente, pues, vuelve a interactuar con la atmósfera y, pues, ahí es donde llega ya finalmente a nuestra plataforma de teledetección o nuestro satélite, que, pues, ven equipado con una serie de sensores que son capaces de captar esta, digamos, esta energía que viene desde el Sol. Y, pues, esa energía al ser captada ya es enviada nuevamente a la Tierra, pero, pues, esta vez a un sitio donde es recibida, donde es procesada de cierta manera para generar lo que ya vendría siendo la información que nosotros como usuarios recibimos, que vendrán siendo las imágenes satelitales. Y, pues, una vez de allí, ya se pone, digamos, a disposición de todas las personas interesadas, de científicos, de tomadores de decisiones, de gente que monitorea sus cultivos, bueno, toda esta gama de usuarios. Y, pues, allí se hace una interpretación, bien sea visual, bien sea digital. Y con esta interpretación, pues, ya se genera como una serie de productos temáticos, que son los que los usuarios finales, pues, van a aprovechar para tomar sus decisiones y para conocer datos como, pues, como el ejemplo que ya les puse, entre otros muchos. Entonces, básicamente, esto es como, a grosso modo, cuál es el proceso de teledetección y cuáles son los componentes involucrados para la generación de estas imágenes satelitales y de los productos finales. De aquí en adelante, pues, todo lo que voy a explicar, pues, va a estar como ordenado un poco en términos de, pues, de estos numeritos, ¿no? Que primero vamos a hablar de la fuente de energía, de la atmósfera y así sucesivamente. Entonces, bueno, también como para entender un poco más este sistema o este mecanismo a través del cual funciona la teledetección, pues, podemos hacer también como o ver una similitud con lo que es el ojo humano y la forma en la que nosotros captamos información a través de la visión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, pues, de igual manera, aquí, pues, los números hacen referencia a los mismos componentes que ya les expliqué. Tenemos una fuente de información, en este caso el sol, perdón. Tenemos, pues, una energía, una radiación que, pues, viaja a través de la atmósfera nuevamente. Tenemos el objeto, ¿no? Digamos que, no sé, yo estoy viendo un árbol, entonces la energía del sol llega a ese árbol. Ese árbol, pues, refleja, absorbe una cantidad de energía, refleja otra. Esa energía que refleja, pues, es en forma de luz visible. Y, pues, nuestro ojo, que vendría siendo ya como el sensor, en este caso, sí, vendría siendo como el sensor que está a bordo del satélite, entonces recibe esta información. El ojo, pues, obviamente está muy bien adaptado para recibir este tipo de información. Y, pues, ya pasa a lo que vendría siendo las últimas etapas, que, pues, vendrán siendo el cerebro, ¿no? En donde esta información se analiza, se ordena de acuerdo al contexto en el que estamos. Y, pues, nos permite tomar una decisión, ¿no? Como usuarios finales ya, digamos, de tomar alguna decisión, ¿no? Movernos, caminar, decir algo, etcétera. Y, bueno, básicamente este es como el mismo proceso que tenemos al ver un objeto. Ahora, bueno, entonces ya entrando un poco más en lo que viene siendo la fuente de energía, como dije, pues, nos vamos a enfocar mucho en lo que es el sol, pero no es la única forma o fuente de energía que existe dentro de la teletección o la percepción remota. Entonces, en el caso de la energía solar, pues, digamos que el principio físico que permite que el satélite reciba nuevamente esa información es el principio de la reflexión, que está señalado aquí por la línea amarilla. Entonces, bueno, como les dije, la energía solar llega a la superficie y rebota hasta que llega al sensor. En este caso, pues, estamos hablando de lo que vendrían siendo sensores pasivos, ¿cierto? O sea, satélites que solamente se limitan a recibir esa energía originada de una fuente externa, como es el sol. También tenemos, pues, otro tipo de energía, que es el caso de la emisión, en donde, pues, digamos, todos los objetos, cuando están a cierta temperatura, por arriba a cierta temperatura, pues, emiten energía también. Entonces, este tipo de energía que se emite también, pues, puede ser recibida por el sensor. Y, pues, en este caso seguiríamos hablando de un sensor pasivo por tratarse de una fuente de energía externa. Y, digamos que ya de forma opuesta a lo que vienen siendo los sensores pasivos, pues, tendríamos los sensores activos que están aquí, digamos, el proceso está aquí señalado por esta línea verde, en donde es el mismo sensor o la misma plataforma la que genera o emite su energía. Esta, pues, digamos que hace contacto con la superficie terrestre y por el mismo principio de reflexión, pues, regresa al satélite. Pero, pues, digamos que estas fuentes ya no dependen del sol ni de ninguna otra fuente, sino de sí misma. Y, pues, un ejemplo de esto son, por ejemplo, los sistemas de radar o los sistemas LIDAR, que, pues, funcionan con este principio. Bueno, también, entonces, para entender cómo es el tema de, pues, de la toma de una imagen satelital, tenemos que entender cuáles son, pues, los principios físicos, puntualmente hablar de qué es la radiación electromagnética. Entonces, bueno, la teledetección es posible gracias a la interacción de un flujo energético con la superficie terrestre. Y, pues, este flujo energético es la radiación electromagnética, que, como les dije, en el caso de este curso, del enfoque que va a tener este curso, pues, va a ser el sol. Entonces, básicamente, pues, la radiación electromagnética ha sido entendida desde dos teorías diferentes. Una es la teoría ondulatoria, la otra teoría es la cuántica. Pero, pues, digamos que, pues, me voy a enfocar en la teoría ondulatoria, que es como la que más peso tiene en cuanto a la descripción de la radiación electromagnética para los fines de la teledetección. Entonces, básicamente, la teoría ondulatoria lo que nos dice es que la radiación electromagnética es un fenómeno ondulatorio de propagación. Es decir, que la radiación electromagnética, pues, corresponde a una onda que viaja en el espacio y, pues, que se propaga de esta manera. Pues, digamos que la radiación electromagnética está en todas partes. Ya, pues, como puse en el ejemplo del ojo, nosotros vemos gracias a la radiación electromagnética. Nuestro ojo capta la radiación electromagnética y, pues, es a través de esa radiación que capta los colores. Y, bueno, pues, básicamente estas ondas que les digo, pues, consisten en un campo eléctrico y uno magnético, que, bueno, pues, no voy a entrar en detalle en eso. Y, pues, básicamente lo que quiero llegar con esta teoría es que, digamos que tenemos dos propiedades básicas en estas ondas electromagnéticas. Una viene siendo la longitud de onda y la otra viene siendo la frecuencia. Estas dos propiedades, pues, en términos de teledetección son muy importantes. Entonces, digamos que las dos son inversamente proporcionales, es decir, cuando una onda tiene una mayor longitud, pues, la frecuencia disminuye y, pues, longitudes de ondas pequeñas van a tener una mayor energía. Entonces, pues, ya explicando un poco más gráficamente para que quede claro esto de, pues, de las ondas y la longitud de onda y demás. Entonces, bueno, básicamente esta figura, pues, nos representa acá, acá, esta letra griega, pues, nos representa lo que viene siendo la longitud de onda, que básicamente corresponde a la distancia entre crestas. Entonces, si esta es mi onda que está viajando en el espacio, mi onda de luz o, bueno, de energía, si yo mido la distancia entre esta cresta y esta otra, pues, voy a tener lo que vendría siendo la longitud de onda. La longitud de onda, pues, digamos que se expresa generalmente en unidades de longitud muy pequeñas, pueden ser, bien sea los micrómetros, para que se hagan una idea, pues, un centímetro tendría 10.000 micrómetros, o en nanómetros, en donde un micrómetro, pues, corresponde a 1.000 nanómetros. Entonces, son unidades demasiado, demasiado pequeñas de longitud. Sin embargo, hay ondas aún más grandes que pueden llegar a tener longitudes de onda, incluso de metro, como ya veremos más adelante. Y, pues, bueno, la otra propiedad que les mencioné es la frecuencia, que aquí se muestra como la letra B, y, pues, básicamente corresponde al número de ciclos por unidad de tiempo. Es decir, en un segundo, ¿cuántas veces mi onda hace, digamos, este recorrido? ¿Sí? ¿Cuántas crestas logra hacer en una longitud de tiempo? Y, pues, esto se une, se mide, perdón, en una unidad que se llama Hertz, que corresponde a ciclos por segundo. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas propiedades de la radiación electromagnética? Bueno, porque dependiendo de, pues, de la longitud de onda y de la frecuencia de la onda, pues, estas ondas van a tener unas propiedades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Como que para identificar un poco o clasificar estas ondas de acuerdo a sus propiedades, pues, lo que se hizo fue generar lo que es el espectro electromagnético. Entonces, básicamente, el espectro electromagnético, pues, está representado acá. Acá tenemos la longitud de onda, va incrementando en este sentido. Y, pues, acá tenemos la frecuencia, que, como les dije, es inversa a la longitud de onda, o sea, que va aumentando en este sentido. ¿Qué pasa? Que, digamos que en este continuo de longitudes de onda, pues, de acuerdo a las propiedades de esas ondas, se han generado unos rangos específicos, o lo que también se conoce en el tema de teledetección, como bandas electromagnéticas, digámoslo así, para dividir, digamos, esa información. Entonces, el caso más, digamos, más común o el más sencillo para explicar es el caso del espectro visible. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como les expliqué, los ojos captan radiación electromagnética. Sin embargo, de todo este espectro electromagnético, solamente esta pequeña porción, que está aquí delimitada por estas líneas punteadas, corresponde a las longitudes de onda que pueden captar nuestros ojos. Y, pues, eso es denominado el espectro visible. Entonces, básicamente, pues, dentro de este rango, ¿no?, del 0.4 al 0.7, pues, están las longitudes de onda correspondientes al color azul, al color verde, al color rojo, y, pues, a todas, digamos, esas tonalidades intermedias que hay dentro de este espectro. ¿Qué otro tipo de información? Bueno, digamos que, como les digo, hay muchos tipos de ondas. Entonces, si empezamos de las ondas con la menor longitud de onda, pues, tenemos, por ejemplo, los rayos gamma, que son usados en astronomía, son los que son usados para observar, pues, hacia el espacio con los telescopios. También tenemos los rayos X, que, pues, son usados en medicina para todo lo que son las radiografías, este tipo de cosas. Luego ya pasamos a, digamos, a unos rangos más, que son más aprovechables para la teledetección, ¿no? No todos los rangos de longitud de onda son útiles para el monitoreo de la superficie terrestre, y más adelante les explicaré por qué. Y, pues, ya pasamos a lo que vienen siendo los rayos ultravioleta, que, pues, tienen algunos usos para el monitoreo de rocas y minerales en el campo de la geología. Luego, pues, bueno, pasamos al espectro visible, que ya lo comenté. Luego viene lo que viene siendo el infrarrojo, ¿no? Entonces, el infrarrojo es un rango bastante amplio, por lo cual se suele dividir en tres diferentes grupos. Lo que viene siendo el infrarrojo cercano, que se usa mucho en teledetección para analizar y estudiar la salud de la vegetación. El infrarrojo medio, que se usa mucho para analizar el contenido de humedad, tanto del suelo como de la vegetación. Y, pues, luego ya empezamos a entrar como a unas longitudes de onda, en donde hay una mayor incidencia de lo que es la emisión de energía electromagnética. Entonces, como les comenté, algunos objetos, pues, a determinada temperatura, empiezan a emitir. Por tal razón, entonces, este rango es conocido como el infrarrojo térmico, y, pues, es usado, por ejemplo, para estimar la temperatura superficial, pues, de distintas áreas de interés, que sea, no sé, por ejemplo, para estudiar las islas de calor, para estudiar la temperatura de la lava, bueno, este tipo de cosas. Y, pues, bueno, luego ya más adelante pasamos al rango de lo que vendrían siendo las ondas, las microondas, las ondas de radar, que, como ya vimos, pues, corresponde a sensores activos, que ellos mismos envían sus pulsos de energía. Y, pues, ya finalmente, como les mencioné, pues, hay longitudes de onda que ya sobrepasan el metro, ¿sí? Son ondas, pues, bastante amplias. Y, pues, son las que son usadas para telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con radio, televisión, etcétera. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta lo anterior, entonces ya empezamos a hablar de lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, como les mencioné, pues, la energía viene, la energía electromagnética, pues, viene de una fuente. Y al ingresar a la superficie, pues, ella interactúa con la atmósfera, que está aquí representada en esta imagen. ¿Por qué es importante esto? Porque la energía electromagnética puede interactuar de tres maneras con la atmósfera. Una forma es, digamos, cuando la atmósfera, de acuerdo con su composición, ¿no? Tenemos gases como, bueno, el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono, entre muchos otros. De acuerdo a sus propiedades químicas, pues, puede absorber distintas longitudes de onda, ¿no? Como ya vimos, las longitudes tienen sus propiedades. Los gases también tienen sus propiedades. Y al interactuar con estas longitudes, pues, las absorben. ¿Qué quiere decir? Que al absorberlas, pues, es muy poco probable que algo de esa energía logre atravesarla y logre llegar a la superficie. Entonces, ahí ya se empieza a debilitar esa energía que ingresa a la Tierra, digámoslo así. Otra forma es a través de la dispersión. Entonces, como mencioné anteriormente, pues, estos gases también pueden reflejar la energía hacia diferentes sitios. O también en la atmósfera, pues, tenemos partículas, ¿no? Tenemos partículas de arena, de contaminantes. Y, pues, obviamente, estas partículas, al entrar en contacto, pues, van también a funcionar como un espejo que va a dispersar toda la información. Toda la energía, perdón. Y otra forma de dispersión, pues, sería también por las nubes, ¿no? Que, pues, son bastante, digamos, son bastante densas y, pues, no permiten el ingreso de esta energía. Y, pues, también tenemos como, tanto la superficie terrestre como la atmósfera puede emitir energía también. Que, pues, obviamente, eso también, digamos, que interfiere con el trayecto normal de la energía. Y, pues, digamos que de la energía que logra entrar a la atmósfera, que logra llegar a la superficie, una cantidad, pues, se dispersa en todos los sentidos. Y, pues, una pequeña cantidad de esa energía se refleja, vuelve a interactuar nuevamente con la atmósfera. Y, pues, es un porcentaje, digamos que pequeño en relación con el que ingresa, el que logra llegar de vuelta al sensor. Entonces, bueno, como les mencionaba, digamos que hay unas áreas del aspecto electromagnético de gran interés para la teledetección. Y, pues, tiene que ver también con, como ya les mencioné, con la capacidad de la atmósfera para transmitir este tipo de energía. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo de 0 a 100 cuál es el porcentaje de transmisión de las diferentes longitudes de onda a través de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, como vemos en este rango, pues, vemos que no hay transmisión. Es decir, la atmósfera absorbe completamente estas longitudes de onda. Y, pues, por tal razón no tiene sentido equipar el sensor, el satélite, con un sensor que me capte esa energía porque, pues, simplemente no va a llegar esa energía. Entonces, el primer criterio de por qué la teledetección prioriza ciertas áreas del espectro electromagnético, pues, es por esto. Acá tenemos, por ejemplo, el espectro visible, que tiene una transmisión muy alta. Entonces, es útil para el tema de la teledetección. Luego, acá, pues, ya viene todo lo que son los infrarrojos de onda corta, medio, termal. Y, pues, también tenemos un alto nivel de transmisión. Y, pues, también lo tenemos ya acá en lo que viene siendo las longitudes de onda que usan los sensores activos. Y, pues, bueno, otros tipos de onda como las ondas de radio y demás. Y, pues, vemos también que diferentes gases son los que absorben las longitudes de onda en diferentes, pues, regiones del espectro electromagnético. Y, pues, estas regiones donde hay una alta transmisión, pues, se conocen como ventanas atmosféricas. Y listo. Entonces, ya pasamos de lo que fue la atmósfera. Entonces, vamos a ver cómo interactúa la radiación electromagnética con la superficie terrestre como tal. Entonces, básicamente, al entrar en contacto la energía electromagnética, digamos que se llama la energía incidente, ¿no? La energía que logra llegar al entrar en contacto con un objeto, pues, puede suceder tres procesos diferentes. Esta energía puede ser absorbida por el objeto. En este caso, pues, bueno, estamos viendo una hojita aquí. Entonces, la energía que llega puede ser absorbida por la hoja. Puede ser transmitida, es decir, la energía puede atravesar el objeto y continuar su viaje. O puede ser reflejada. Básicamente, en la teledetección, como ya lo mencioné, pues, lo más importante es la energía que se logra reflejar. Que es, pues, finalmente la que va a recibir el sensor. Y, pues, podemos hablar de dos tipos diferentes de reflexión. Entonces, por una parte tenemos la reflexión difusa, que sucede cuando, pues, tenemos un objeto como un árbol o un objeto rugoso, un objeto que no es homogéneo, por así decirlo. Y, pues, la energía llega y lo que hace es reflejarse en todas las direcciones. Y, por otra parte, pues, tenemos lo que es la reflexión especular, que es cuando yo tengo un objeto que me refleja como un espejo. Y, pues, básicamente es algo plano. Entonces, me refleja muy bien la energía de regreso al sensor. Esto, pues, tiene implicaciones en, digamos, en la medición que hace el sensor. Y, pues, bueno, más adelante complementaré un poco esto. Adicionalmente a esta, digamos, que a esta interacción física que tiene la energía con los objetos de la superficie, pues, también tenemos una interacción que viene determinada por la química y las propiedades de cada uno de los objetos. Entonces, pues, acá básicamente muestro dos ejemplos. El primer ejemplo es el caso de la vegetación. Entonces, ¿qué pasa? Como les mencioné, pues, digamos que llega energía del espectro electromagnético correspondiente al visible. Acá, pues, bueno, tenemos las letras en inglés. Entonces, al blue del azul, al green del verde, al red del rojo y al infrarrojo. Entonces, si yo recibo longitudes de onda de estos cuatro bandas, ¿qué pasa? Que de acuerdo a las propiedades del objeto, se va a determinar cuáles son las longitudes que absorbo y cuáles son las que reflejo. En el caso puntual de la vegetación, pues, por la composición de la clorofila, la vegetación absorbe el azul y el rojo y, digamos, que refleja el verde. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos la vegetación verde. Si nosotros, al recibir, pues, esta radiación verde que se refleja, pues, es, digamos, que la forma en la que captamos el color de ese objeto. Y, pues, en el caso del infrarrojo, nuestros ojos no lo ven, pero también es altamente reflectivo por parte de la vegetación. Y, pues, digamos que esto tiene también que ver con el, por ejemplo, no sé, en las regiones del planeta en donde hay estaciones. Entonces, como hemos visto, hay una época en la que ya la vegetación se empieza a ver de pronto un poco más roja, ¿no? De acuerdo a la diferente estación en la que nos encontremos. Esto sucede porque, pues, durante ese periodo, el nivel de clorofila de las hojas disminuye. Y al disminuir la clorofila, pues, es mayor la cantidad de rojo que se puede reflejar. Y, pues, es por eso que vemos la vegetación de ese color. Y, en el caso de la estructura interna, pues, también tenemos como que, pues, lo mismo. El infrarrojo que ya les mencioné se refleja mucho. Es más en relación con la estructura interna de las hojas de la vegetación. Y, pues, es por tal razón que se usa para la medición de la vegetación saludable. En el caso del agua, aquí tenemos, pues, un espejo de agua. Tenemos la energía que ingresa y cuál es la energía que refleja finalmente. Entonces, el agua, pues, en general la tendemos a ver como de un color azul, ¿cierto? Justamente porque esa es la longitud de onda que más refleja. Aquí, pues, la longitud de la flecha es como que muestra qué tanto refleja cada una de esas bandas. Y, sin embargo, pues, tenemos que esto, pues, pasa más que todo en agua pura, ¿no? Agua limpia. Cuando tenemos aguas, por ejemplo, como lagos que están eutroficados, que tienen vegetación, que tienen sólidos suspendidos, pues, esta cantidad de energía también va a variar y, asimismo, pues, la respuesta del sensor. Entonces, aquí vamos a tener un cambio en la respuesta y, pues, digamos que esto ya nos empieza a dar una pista de cómo podemos usar datos de teledetección para analizar diferencias, por ejemplo, en la calidad del agua y, pues, bueno, también en la salud de la vegetación, como ya lo mencioné en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que, como ya lo mencioné, entonces, cada objeto, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, va a interactuar también con las propiedades de las diferentes longitudes de onda. Entonces, si yo hiciera una medición de la respuesta o de la energía que recibe el sensor reflejada de cada uno de estos objetos para cada una de las longitudes de onda, pues, yo tendría algo como esto, ¿sí? Digamos que, como vimos, pues, el agua refleja mucho acá en lo que viene siendo el azul, bueno, en lo visible, pero acá ya no refleja tanto. Y lo mismo en el caso de la vegetación. Aquí, pues, refleja más en el rojo, que correspondería, en el verde, perdón, que corresponde más a este pico de acá y también en el infrarrojo. Entonces, tendríamos unos comportamientos así, que es lo que se conoce en la teledetección como las firmas espectrales. Entonces, ¿qué pasa? Los diferentes elementos que, pues, de interés para el estudio y el monitoreo ambiental y de los recursos naturales tienen una diferente firma espectral. ¿Esto por qué es importante? Es muy importante porque es la manera a través de la cual, al analizar esta información que recibe el sensor, pues, logramos discriminar las diferentes coberturas. Digamos que estas son las firmas espectrales, ¿cómo decirlo? Así como modelo, como las firmas espectrales promedio. Pero si entramos, ¿cómo analizar? Bueno, aquí estamos, por ejemplo, viendo en este verde las firmas espectrales de la vegetación. Pero si entráramos a ver las firmas espectrales de dos grupos diferentes de vegetación, o, bueno, diferentes especies, o vegetación de diferentes ecosistemas, pues, vamos a ver que esta firma, si bien sigue un patrón relativamente similar, pues, no siempre va a ser el mismo, ¿sí? Puede que aquí tenga un pico más alto y aquí baje más, y bueno, este tipo de cosas. Entonces, básicamente, entender estas firmas espectrales es crucial porque básicamente es el alma de la teledetección, ¿sí? A partir de estas firmas espectrales es que podemos analizar la información que nos brindan los satélites y generar, digamos, ya datos para la toma de decisiones. Entonces, pues, esto es clave. Bueno, y bueno, digamos que estas firmas espectrales, como lo dije, pues, son como las firmas modelo, digámoslo así, pero estas firmas cambian tanto en el tiempo como en el espacio porque hay una serie de, digamos, de fenómenos que pueden incidir en esto. Entonces, lo primero, pues, la interacción atmosférica. Entonces, no sé, digamos que yo tomo, tengo una información satelital o una imagen satelital del día de hoy versus una de hace 15 días. Hace 15 días, pues, estuvo nublado, hubo mucha partícula suspendida en el aire, mientras que hoy no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a analizar la firma espectral, no sé, de este bosque, por ejemplo, pues, voy a tener que, al haber tomado esas dos imágenes con una diferencia en el tiempo, con unas condiciones diferentes, pues, esa firma ya va a empezar a tener variaciones, ¿no? Otra es la variación en la cobertura. Entonces, acá tenemos tanto un efecto del tiempo como del espacio. En el tiempo, ¿por qué? Por lo mismo, por ejemplo, la fenología de los bosques. No es lo mismo si yo, pues, tomo, no sé, analizo la respuesta espectral durante una época seca, por ejemplo, o una época húmeda, en donde, pues, obviamente la condición de las hojas van a cambiar, ¿no? Y también en el espacio, ¿no? Porque tenemos cierta heterogeneidad en el espacio. Entonces, no sé, puede que esta parte del bosque me responda de una manera, esta otra me responda de otra. Y, pues, eso viene dado también por el suelo y las variaciones que puede haber, digamos, que en las condiciones propias del medio ambiente. También por el suelo y el sustrato. Entonces, en este caso vemos como no es lo mismo, por ejemplo, analizar este bosque, que es un poco más denso, a este bosque que es un poco más abierto. En el caso en que yo quiera obtener la información del bosque que es más abierto, pues, desde luego voy a tener una mayor incidencia y un mayor efecto de la respuesta espectral de lo que vendría siendo el suelo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, también va a modificar las firmas espectrales. Lo mismo con las condiciones de iluminación, ¿no? Si yo, pues, lo que les decía anteriormente, también depende como de la época del año, de la latitud, ¿sí? Del planeta en la que se tome, pues, porque sabemos que la, por ejemplo, el sol no siempre tiene la misma inclinación en todo el planeta. Entonces, si yo comparo, no sé, un bosque amazónico, la respuesta espectral de un bosque amazónico con un bosque, no sé, de la tundra, pues, veremos ciertas diferencias. También influenciadas por, pues, por esta inclinación. También por la pendiente del terreno, en donde, bueno, pues, la pendiente va a tener un rol importante en la forma en la que se refleja la energía hacia el sensor. Y también el aspecto del terreno, porque, bueno, como podemos ver acá, el sensor en este caso, digamos que tiene como, como, sí, como que esta pendiente o esta montañita que tenemos acá, pues, genera sombra en algunos, en algunas zonas, mientras que en otras no. Entonces, esto también, pues, va a modificar esta respuesta espectral. Entonces, el punto con esto es que no hay una respuesta espectral perfecta, siempre va a haber variaciones. Y, pues, justamente estas variaciones, pues, si bien lo podríamos ver como ruido, como interferencia, dependiendo del tipo de análisis ambiental que se está haciendo, pues, pueden ser de gran importancia, ¿no? Para analizar un cambio en la cobertura, un cambio en la fenología, bueno, todo este tipo de cosas que se podrían analizar. Y, bueno, entonces, ya pasando, digamos que ya vimos todo el proceso hasta que el sensor recibe la energía. Entonces, una vez que el sensor recibe la energía, si recordamos la imagen del principio, pues, esa información es enviada acá, digamos que nuevamente a la Tierra, en donde se compone, se genera como tal lo que vendrán siendo las imágenes satelitales. Entonces, bueno, la intensidad de la radianza proveniente de la superficie terrestre es captada por el sensor, sí. El sensor, entonces, básicamente lo que hace es que tiene unos detectores fotoeléctricos, sí, digamos que, bueno, unos sensores muy especializados, diseñados para captar las diferentes longitudes de onda. Y, pues, lo que recibe son valores de radianza, sí, valores de energía, una intensidad de energía. Y, pues, lo que se hace es que esos valores, pues, se transforman a unos valores numéricos que son conocidos como niveles digitales y que son asignados a cada uno de los píxeles. Entonces, pues, no sé, yo creo que todos hemos escuchado la palabra píxel. Píxel, pues, viene de, digamos que es una contracción de picture element en inglés. Y, pues, este píxel justamente corresponde a la unidad mínima de información en una imagen digital. Entonces, para entender un poco mejor qué es un píxel, no sé, pues, yo creo que todos hemos alguna vez tenido una imagen que le hemos hecho demasiado zoom, nos hemos acercado mucho y, pues, suceden este tipo de cosas, ¿no? Que ya, pues, empezamos a ver como cuadritos y, pues, uno coloquialmente dice se píxelo la imagen, ¿no? Es justamente porque cada uno de estos cuadritos, pues, corresponde a un píxel, ¿no? Entonces, es justamente la unidad mínima de información que corresponde o que compone una imagen digital. ¿Qué pasa? En el caso de una imagen satelital, pues, pasa lo mismo que en una fotografía, en este caso. En donde si yo me acerco mucho, mucho, pues, voy a tener esto. Entonces, digamos que aquí yo tengo un zoom de este cuadrito rojo que tengo acá. Y, pues, básicamente lo que yo vería sería esto, ¿no? Cuadritos o píxeles con diferentes colores. Y, pues, estos colores, como ya lo mencioné, pues, corresponde a unos valores numéricos, valores de radianza o niveles digitales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá los valores muy bajos, pues, van a estar representados por un color muy oscuro, ¿sí? Y los valores muy altos, pues, van a estar representados por colores que tienden más hacia lo blanco. Y, pues, ahí tenemos valores intermedios que, pues, sí, van a estar distribuidos dentro de lo que vendría siendo la escala de grises. Entonces, básicamente una imagen satelital es esto. Es como si yo desde el satélite tomara una foto y, pues, luego al acercarme me doy cuenta que esa foto está compuesta por una serie de píxeles que tienen un valor específico de acuerdo a la energía que me reflejó ese píxel. Y, pues, bueno, digamos que entonces eso es en términos muy básicos y generales lo que es una imagen satelital. Sin embargo, ¿qué pasa? Como ya les mencioné, hay muchas bandas dentro del espectro electromagnético que son de interés para la teledetección. Entonces, a diferencia del ojo humano, pues, los sensores que están en los satélites, gracias a la tecnología, pues, digamos que sí, a todos los avances que existen actualmente, pues, se han podido diseñar sensores que captan incluso energía que nuestros ojos no pueden. Entonces, no sé, está el sensor que captura, sí, lo que vemos, pero está el sensor que captura, por ejemplo, la radiación del infrarrojo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de la imagen satelital, pues, el proceso que les mencioné anteriormente se repite para cada una de las bandas, es decir, para cada uno de los rangos del espectro de interés, generando como resultado una matriz numérica tridimensional representando los niveles digitales de cada píxel en una fila, una columna y una banda. Entonces, bueno, para explicar esto, digamos, con calma y en mayor detalle, entonces, cada una de estas vendría siendo una foto, una foto individual que tomó mi sensor. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues, como el sensor desea extraer información de ciertas bandas, de ciertos rangos del espectro, entonces, él toma varias fotos con diferentes cámaras, digámoslo así. Él tiene ya equipada, en este caso, siete cámaras y cada cámara se enfoca de cierta energía y, pues, al recibir cada cámara esa energía, pues, va a generar una imagen individual que, pues, cuando las unimos, entonces me va a generar un arreglo tridimensional como este. Entonces, en este caso yo tengo, pues, una posición espacial X y Y, ¿sí? Para mi píxel en una imagen individual. Pero si yo le sumo todas estas imágenes, pues, vamos a tener ya, digamos, que un arreglo tridimensional. Entonces, para cada píxel voy a tener ya no solamente un dato, sino siete datos, ¿cierto? O el número de datos que sea, dependiendo, pues, del número de bandas que tenga. Entonces, para tener un ejemplo, tenemos el sensor MODIS, que, bueno, es uno de los sensores de monitoreo ambiental, que tiene 36 bandas. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que tendríamos un arreglo tridimensional con, sí, que si nos vamos hacia la Z o hacia la posición espectral, pues, vamos a tener 36 datos para cada uno de los píxeles. O, pues, también tenemos sensores como el lanzado 8, que, pues, tienen un número inferior, tienen solamente nueve bandas. Entonces, pues, eso es importante entenderlo y, pues, saber también por qué, digamos, la información satelital no viene en una sola imagen, sino generalmente vienen muchas, que al unirse, pues, me van a generar una composición de imágenes. Entonces, bueno, nuevamente haciendo un poco referencia a lo que viene siendo Lanzar, entonces, en este caso tenemos nuevamente nuestras firmas espectrales, en este caso para el suelo, la vegetación y el agua, tenemos nuestra longitud de onda, tenemos el porcentaje de energía reflejada recibida por el sensor y, pues, como podemos ver, entonces, cada uno de estos números va a corresponder a una de estas imágenes que tengo. Y, pues, digamos que la importancia de las bandas que tenga cada uno de los sensores es porque, como podemos ver acá, tenemos áreas en blanco, áreas del espectro para las cuales no tengo información. Entonces, yo dependo de la información únicamente que me tienen cada una de estas bandas. Entonces, como veremos más adelante, pues, de acuerdo a las características de los diferentes sensores, de las diferentes imágenes, pues, va a ser más fácil o más difícil el análisis de esta información y la generación de cartografía y este tipo de, digamos, de salidas gráficas que podemos tener. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo de lo que vendrán siendo las bandas en Lanzar. Como les digo, pues, en general se usan nueve bandas, pero, pues, tiene otras bandas que corresponden al infrarrojo térmico y, pues, cada una de estas bandas va a tener una aplicación dependiendo del rango del espectro electromagnético que comprende determinada banda. Entonces, por poner un ejemplo, el rojo, pues, como ya lo vimos, pues, sirve para estudiar lo que es la absorción de la clorofila, para discriminar tipos de vegetación. El infrarrojo cercano también, además de la salud, pues, lo podríamos usar para el contenido de la biomasa, también contenido de humedad en sol y vegetación, contaminación y nubes, ¿no? No todo es bosque, ¿no? También hay otras bandas que tienen unos usos para otros tipos de recursos. En este caso, pues, podemos monitorear lo que vendría esa la contaminación. También los estudios costeros y aerosoles y, bueno, entre otras muchas funciones que nos permite cada una de estas bandas. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, sí, o sea, digamos que cada una de las bandas, como ya les dije, en este caso la 7, pues, va a corresponder a una imagen en blanco y negro, ¿no? Como les dije, los valores en blanco, pues, son valores muy altos, los valores en negro son valores muy bajos. Pero, pues, ustedes se preguntarán, no sé si alguna vez han visto una imagen satelital o, bueno, en las películas, en algún sitio, en donde las muestran hacia color, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si las imágenes vienen a blanco y negro, pues, se pueden visualizar en color? Entonces, básicamente lo que pasa es que para permitir que nosotros veamos esta información de bandas espectrales que normalmente no podríamos ver, pues, lo que hacemos es representarlo dentro de los rangos del espectro electromagnético que sí podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo los colores primarios, ¿no? Que son el azul, el verde y el rojo. Entonces, si yo genero una composición con estos colores y estas imágenes, pues, yo puedo lograr algo como esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí la banda 1, 2 y 3. Entonces, resulta que, no sé, yo estoy monitoreando un píxel con una cobertura que tiene un valor muy alto en mi banda 1 y valores muy bajos en mi banda 2 y 3. Entonces, al yo meter estas tres bandas acá, pues, como el valor más alto está en azul, pues, se esperaría que mi composición me muestre ese píxel más azul y menos verde y menos rojo, ¿cierto? Entonces, pues, hay una gran cantidad de combinaciones de bandas dependiendo de, digamos, de la información que yo quiero resaltar en las imágenes satelitales y el análisis que yo quiero hacer. Entonces, puntualmente en el caso de Landsat, si yo quisiera ver la imagen satelital en un color natural, es decir, como se vería si, no sé, si yo fuera en un avión y mirara hacia abajo, ¿cómo vería el bosque? Pues, lo vería verde, ¿no? Entonces, si yo quiero verla así tal cual como yo la podría ver con mi visión, lo que tendría que hacer es poner en la banda del rojo, perdón, en el rojo, pues, pongo la banda del rojo, en el verde la del verde y en azul la del azul. Y de esa forma podríamos ver, digamos, que esta información. Yo sé que esto es un poco, o sea, pues, no es tan fácil de entenderlo. Y, pues, por eso, entonces, bueno, digamos que voy a hacer uso de este programita. Pues, este programita me lo presentó un profesor por allá cuando estaba estudiando en la especialización. Y, pues, es muy fácil porque, digamos que es muy bueno porque nos permite trabajar un poco con este tipo de cosas y entenderlo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, en este caso, pues, yo quiero meter, por ejemplo, al azul, al verde y al rojo diferentes bandas. Entonces, no sé, si queremos hacer el color natural, como con el ejemplo que les puse ahorita, entonces yo en el azul debería poner la banda correspondiente al azul, en verde la banda correspondiente al verde y en rojo la banda correspondiente al rojo, ¿cierto? Y, pues, ahí yo puedo empezar a jugar. Supongamos que yo tengo un píxel en el cual estas tres bandas tienen un valor altísimo de 255. Entonces, ¿cómo se vería, cómo se vería mi, un momento, cómo se vería mi, ah, bueno, sí, cómo se vería mi imagen, por ejemplo. Entonces, se vería así. O sea, mi píxel se vería blanco completamente. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo los valores más bajos a cada una de las bandas? Entonces, mi píxel se vería, pues, por el contrario, se vería negro. Y, pues, así yo puedo jugar con todo esto, ¿no? Yo tengo un píxel que tiene un valor de 165 en esta banda. Tengo acá uno que tiene, no sé, tiene 60 y acá tiene 231. Entonces, eso me va a generar una composición de color diferente. Y, pues, obviamente, al yo tener toda la imagen satelital en esta composición, pues, yo podría ver algo como esto que estamos viendo acá. Y, pues, todo esto se basa en la teoría del color, básicamente, ¿no? Si yo mezclo rojo con verde, pueda tener amarillo y así sucesivamente. Entonces, pues, bueno, espero que esto haya sido claro. Traté de ser lo más claro posible. Porque es importante, ¿no? Digamos que para analizar esta información de una forma visual, pues, yo puedo valerme de todo este tipo de combinaciones. Hay muchísimas combinaciones. Estas son solo algunas que se usan tradicionalmente. El color natural, el falso color, el infrarrojo para estudiar de vegetación, para estudiar la agricultura, la vegetación saludable, el agua, diferenciar el agua de la tierra también, y, bueno, entre otras muchas. Y, bueno, en un segundo, listo. Y, pues, bueno, como otro ejemplo sería este. Entonces, nuevamente yo tengo mis tres bandas. Quiero representarlo de una forma tal que mis ojos lo puedan captar a color. Entonces, pues, le asigno nuevamente una banda a cada uno de los colores primarios para, pues, poderlo visualizar de esta manera. En este caso, entonces, tenemos un falso color en infrarrojo. En donde estaríamos poniendo, en el rojo estaríamos poniendo el infrarrojo. ¿Cierto? Entonces, si se acuerdan de lo que vimos en la firma espectral, la vegetación refleja mucho, mucho infrarrojo. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que la vegetación va a tener unos valores muy altos acá. Y, por eso, al poner esa banda acá, es que vemos aquí, todos estos son bosques. Y, si se pueden observar, pues, se ven como en una tonalidad rojiza. ¿Cierto? Justamente porque refleja mucho en esta banda. Listo. Entonces, bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de lo que son las características de un sensor. Entonces, como les dije, pues, hay muchísimos sensores. Actualmente, pues, me atrevería a decir que hay cientos, si no miles de satélites alrededor del planeta, cada uno con sus sensores particulares, cada uno con su aplicación particular. Y, pues, muchos de ellos, digamos, que trabajan para el tema del monitoreo ambiental, pero todos tienen unas características diferentes. Y, pues, estas características diferentes, de una u otra forma, se heredan a la imagen satelital que se produce. Y, pues, estas características también tienen una incidencia en el uso que yo le quiero dar a la imagen. Si yo voy a dar una, no sé, tengo un proyecto de investigación o de consultoría cuyo objetivo es X objetivo, entonces, dependiendo de ese objetivo, pues, habrá unos sensores que se adecuarán mejor o peor a ese objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características del sensor para determinar ese tipo de diferencias y evaluar cuáles son, digamos, las características que más se ajustarían a las diferentes aplicaciones de la teledetección para el estudio ambiental. Entonces, básicamente, cuando hablamos de características del sensor, pues, tendremos que hablar de lo que es la resolución de un sensor. Básicamente, en términos muy sencillos, la resolución de un sensor, pues, consiste en la habilidad de discriminar información a partir, digamos, de la imagen que le genera. O, en otras palabras, la habilidad para distinguir objetos. Entonces, bueno, digamos que tenemos cuatro dimensiones diferentes de lo que es la resolución de un sensor. Algunos autores hablan de cinco o más dimensiones, pero, bueno, yo me voy a enfocar en las cuatro, que son como las más tradicionales y las más usualmente usadas. Entonces, bueno, la primera dimensión de esta, digamos, de esta resolución es la resolución espacial. Entonces, la resolución espacial hace referencia al objeto más pequeño que se puede distinguir sobre una imagen o, en otras palabras, al tamaño del píxel. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya vimos que es un píxel y que cada uno de esos píxeles representa la unidad mínima que compone una imagen. ¿Qué pasa? Que, obviamente, tal cual como cuando yo tomo una foto, pues, cada uno de esos píxeles va a representar un área en la realidad, ¿sí? Entonces, si yo hablo de imágenes satelitales, pues, cada uno de estos píxeles va a representar la respuesta espectral de un área determinada en mi superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que, dependiendo del tamaño del píxel, pues, yo voy a poder distinguir mejor un objeto que con otro tipo de resolución. Entonces, bueno, aquí, en este caso, la resolución espacial va a aumentar cuando el tamaño de mi píxel es menor. Entonces, en este ejemplo, esta imagen que tiene un píxel de un metro de resolución tiene mejor resolución espacial que mi imagen que tiene 30 metros de resolución. ¿Por qué? Porque, pues, sí, es muy fácil acá, por ejemplo, distinguir que tenemos acá unos caminos, que tenemos acá, bueno, de pronto algunos claros dentro de la vegetación. Esto que se va acá en rojo es vegetación. Mientras que si yo voy cambiando un píxel más grande, pues, llego al punto en que digo, bueno, hay algo que no es vegetación, pero realmente no logro distinguir como los elementos lineales o los elementos redondos más pequeños, pues, porque son más pequeños que la propia resolución del píxel o el tamaño del píxel, mejor dicho. Entonces. Cristian, discúlpame que te interrumpa. Nuestras personas que están siguiendo la transmisión, las asistentes, tienen, hay tres preguntas. Entonces, pues, antes de avanzar para poder responderles a ellos, dice la primera, hola, buenas tardes. Mi nombre es Johnny Fandiño. ¿Qué programa gratuito hay para realizar el proceso de teledetección? Más adelante voy a hablar de eso. Entonces. Sí, pues, ahorita la respondo. Bueno, entonces, Johnny, por favor, atento. Bueno, seguidamente, bueno, una persona anónima. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de satélite recomiendas para identificar cambios en la deforestación? Ok, para identificar cambios en la deforestación, pues, digamos que el mejor, o bueno, no el mejor, como les digo, cada uno tiene unas características particulares para diferentes usos, pero Landsat, digamos que las imágenes del programa Landsat son muy buenas porque, pues, digamos, permite analizar periodos de tiempo muy largos. Entonces, si yo quiero, no sé, hacer un análisis de deforestación a 30 años, por ejemplo, tengo que usar Landsat porque es el programa que tiene imágenes por más tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, usar, hay otros sensores que tienen mejor resolución espacial que Landsat, a propósito, pues, de lo que estaba hablando, pero, pues, son sensores que están orbitando hace cinco o seis años, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer un análisis a 30 años de, bueno, qué tanto se deforestó en los últimos 30 años, pues, no me serviría, ¿cierto? Tendría que recurrir a sensores o a satélites que tengan una mayor disponibilidad de información. Entonces, pues, yo generalmente recomiendo Landsat, que es el que más se usa también en la literatura científica, pero, pues, digamos que eso ya depende también del objetivo y del tiempo analizado. Cristian, muchas gracias. Creo que hasta ahí van las preguntas. Bueno, entonces, bueno, digamos que siguiendo acá con el tema de la resolución espacial, pues, la resolución espacial también tiene una incidencia muy importante en cuanto al valor que va a tener cada uno de estos píxeles una vez generada la, digamos que mi imagen satelital. ¿Por qué? Porque a mayor resolución espacial, es decir, a menor tamaño del píxel, menor va a ser la probabilidad de que mi píxel esté mezclado. ¿Qué quiere decir que un píxel esté mezclado? Entonces, bueno, asumamos que esta imagen me está representando un paisaje, ¿sí?, que yo quiero estudiar, mi área de estudio. Y, pues, en este paisaje yo tengo cuatro coberturas diferentes en diferentes proporciones. Y, pues, digamos que estos cuadritos me están representando los diferentes tamaños del píxel o la resolución espacial que yo podría encontrar en una imagen satelital. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de este píxel, vemos que es un píxel que no es puro, ¿cierto? Porque, como podemos ver, está representando un área de la superficie que tiene dos coberturas, ¿no? Esta verdecita y esta, bueno, hasta que parece como arena, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta espectral de cada uno de los píxeles viene siendo como un promedio, una media ponderada en este caso, ¿no? En donde saca como un promedio ponderado, teniendo en cuenta que, pues, esto ocupa, no sé, aproximadamente el 90% y esto el 10%. Y aquí vemos, pues, cuál sería como el valor normal de reflectancia de esta superficie y de esta. Entonces, esto tendría un 0.8, esto un 0.5, y al hacer mi media ponderada, pues, ese píxel va a tener finalmente un 0.6 dentro de su valor. ¿Qué pasa? Que este píxel, al estar mezclado y tener un 0.6, va a tener una respuesta espectral igual a la de este píxel, que es puro, pero cuya, digamos que cuya cobertura que representa también tiene un 0.6. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen los problemas. Pues, sí, los problemas para analizar la información, porque cuando yo vaya a analizar la información, entonces, no sé, supongamos que esto es agua, pero, pues, ahí yo voy a entrar en conflicto porque voy a decir, bueno, esto tiene la respuesta espectral de un píxel correspondiente a agua, pero no es agua. Entonces, seguramente, al clasificar, bueno, al generar, veremos más adelante lo que es clasificar, pero, bueno, al asignarle a este píxel una clase o decirle, bueno, este píxel es bosque, agua, arena o lo que sea, voy a terminar cometiendo un error. Entonces, digamos que ahí tiene una gran incidencia el tamaño del píxel. Obviamente, pues, no siempre quiere decir que un píxel más pequeño vaya a ser siempre puro, no. Como vemos en este caso, pues, este píxel es mucho más pequeño, pero aún así también está contaminado o mezclado. Sin embargo, pues, van cambiando las probabilidades, ¿no? En donde píxeles más pequeños es más probable que esté puro. Entonces, esto es bastante importante. Y, bueno, esto también, digamos que la resolución espacial también tiene una gran relación con, pues, digamos, con el área que puede cubrir un sensor en una única imagen. Entonces, bueno, para ver esto, por ejemplo, acá en este lado tenemos, pues, estamos, sí, viendo Norteamérica. Esto en amarillo, pues, representaría como el, digamos que, como los límites o los bordes de la imagen que yo podría tomar con este sensor y, pues, esto lo mismo, pero con el otro sensor. Entonces, el sensor MODIS, que tiene una resolución espacial o un tamaño de píxel de entre 250 metros o un kilómetro, pues, podría generar una imagen así de grande. Mientras que el Landsat, que tiene una resolución espacial de 30 por 30, cada uno de sus píxeles, pues, su imagen va a ser mucho más pequeña. Entonces, aquí nuevamente, la importancia de, digamos, del objetivo de investigación o del objetivo del proyecto al identificar qué imagen quiero usar. Así, si yo quiero monitorear Estados Unidos a una escala no muy fina, pues, podría usar MODIS perfectamente. Pero si, por el contrario, yo quiero ya no trabajar a un nivel nacional o casi que continental, sino a un nivel más regional, pues, tendría que irme por Landsat en este caso. Bueno, ahora pasando a la segunda dimensión de lo que vendría siendo la resolución, entonces tenemos la resolución espectral, que básicamente se puede definir como el número y el ancho de las bandas espectrales que puede discriminar un sensor. Entonces, sí, digamos que, por ejemplo, anteriormente les puse un ejemplo, ¿no? Donde tendríamos un sensor que tenía, si no me equivoco, 36 bandas versus uno que tenía ocho bandas. ¿Qué pasa? Que dependiendo del tipo de cobertura que yo quiera discriminar, entre más bandas yo tenga, pues, va a ser más fácil discriminar eso. ¿Por qué? Porque voy a poder representar de una manera más fiel el, digamos, que las diferencias que hay en esta, en esta, un momento, pongo el puntero, las diferencias que hay en estas firmas espectrales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Asumiendo que yo tengo estos dos tipos de vegetación, cuyas firmas espectrales son estas, si yo tuviera una única banda, pues, yo simplemente tendría esto, ¿cierto? O sea, una única banda tan ancha como, si o sea, una banda que me comprenda todo este rango de información, pues, yo, si yo grafico eso, pues, lo vería como así, ¿cierto? Podría ver la diferencia, sí, porque esta vegetación tiene, pues, ligeramente mayor reflectancia que esta, pero, pues, no puedo ir más allá. O sea, ¿qué pasa si yo ahora tengo tres bandas? Entonces, tengo tres bandas más estrechas, ¿sí? Me abarcan un menor rango del espectro y, pues, ya puedo obtener más información porque, como pueden ver, ya puedo recrear de una u otra manera un poco mejor estas variaciones que yo tengo en mi firma espectral. Entonces, ¿qué pasaría si tengo unas 36 bandas? Pues, que seguramente voy a poder identificar muy, muy bien estas diferencias que yo tengo respecto a estos dos tipos de vegetación. Bueno, entonces, al momento de analizar esa imagen, digamos que voy a tener una mayor precisión y una mayor facilidad para obtener unos resultados más fiables. El tercer componente de la resolución de un sensor, entonces, estaríamos hablando de lo que es la resolución radiométrica, que lo podemos definir como la capacidad del sensor para determinar variaciones en la radiancia recibida. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, bueno, mi sensor me capta las diferencias en la energía emitida o reflejada por las diferentes superficies o coberturas, pero, pues, no es lo mismo si yo la represento con una escala de grises en donde solamente tengo dos niveles, aquí tengo blanco o negro, porque, pues, claro, él recibe esa información, la tiene que transformar a unos números digitales y si estos números o niveles digitales solo tienen dos opciones, pues, voy a tener esto y eso no me va a servir para nada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a medida que yo vaya aumentando, entonces, digamos, acá ya tengo cuatro niveles en mi escala de grises, entonces, bueno, ya empiezo como a, de pronto, a distinguir un poco más. Acá ya tenemos ocho niveles dentro de mi escala de grises, entonces, ya va mejorando y así sucesivamente hasta que llega al punto en que, bueno, ya puedo decir, sí, ya tengo información suficiente para discriminar esas coberturas que están presentes en mi área de estudio. Entonces, ¿qué pasa? Pues, digamos que, por ejemplo, en este caso, la resolución radiométrica, pues, se mide en bits. Entonces, un sensor de cuatro bits, pues, va a tener 16 niveles digitales, ¿sí? Digamos que los bits corresponden al... Sí, en este caso sí uso cuatro bits, entonces tendría dos a la cuatro niveles digitales, lo que es igual a 16 niveles digitales, que correspondería a esta imagen. Por el contrario, si yo tengo una imagen satelital que me dicen que es de ocho bits, entonces voy a tener dos a la ocho niveles digitales o niveles de gris, es decir, 256 niveles digitales. Entonces, claro, si yo comparo una imagen de 256 niveles digitales a una de 16, pues, obviamente, esta me va a dar un mayor grado de discriminación de las coberturas. Digamos que, sí, tradicionalmente, hasta hace unos ocho o diez años, el estándar para la resolución radiométrica de una imagen eran los ocho bits. Hoy en día, pues, ya tenemos sensores que llegan hasta los 32 bits y, bueno, va aumentando cada vez más con la mejora de los sensores. Y, pues, esto lo que indica es que si actualmente, pues, tenemos una mejor capacidad de discriminación de la que teníamos hace una década o más. Y, bueno, ya pasando a la última dimensión de lo que vendría siendo la resolución de un sensor, entonces tenemos la resolución temporal, que la podemos definir como la frecuencia con la que el sensor registra una imagen de un área específica. Entonces, para ponerles un ejemplo, los sensores de Landsat pueden tomar una imagen del mismo lugar cada 16 días. Es decir, si yo quisiera hacer un estudio, no sé, de la ciudad de Bogotá, monitorear algo en la ciudad de Bogotá, yo podría contar con una imagen cada 16 días, ¿cierto? Entonces, esa es como la información o la frecuencia con la que yo voy a tener una imagen y, pues, en base a eso nuevamente, pues, miro si es suficiente para mis objetivos o si necesito una periodicidad mayor o si la periodicidad, pues, puede ser menor, ¿no? Bueno, puede ser cualquiera de los casos. Esto está altamente influenciado por el tipo de órbita que tenga, digamos, el satélite o el sensor. Entonces, en el caso de la órbita polar, pues, tenemos que, bueno, la Tierra va girando en esta dirección, como representa esta flecha, y el sensor, pues, va girando de esta otra manera. Entonces, a medida que, pues, que el planeta va girando, el sensor va bajando y, pues, esto garantiza, por una parte, que tengamos una cobertura global, es decir, el sensor va a pasar en algún punto o en algún momento del tiempo por todos los puntos de la superficie terrestre y me va a permitir tener una imagen de toda la superficie terrestre cada tanto tiempo. Este es el caso de lanzas. Entonces, como les dije, cada 16 días el satélite toma una imagen de cada punto en la Tierra. Por el contrario, pues, hay otros sensores, como, por ejemplo, los que tienen la órbita geoestacionaria. Esta órbita, pues, digamos que va como, va como un poco más paralela a lo que va girando el planeta. Entonces, puede tener una mayor periodicidad porque, pues, claro, ya no tiene que ir hasta los polos ni darle la puerta, darle la vuelta al globo. Pero, pues, por el contrario, va a estar solo monitoreando, o sea, va a estar monitoreando más frecuentemente, pero menos áreas, ¿me entiendes? Por ejemplo, en este caso, solo los trópicos o un punto específico. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Que las resoluciones tienden a ser como complementarias, digamoslo así. Entonces, yo puedo tener una resolución temporal mayor, pero, pues, una resolución espacial menor porque el sensor, pues, ya no me va a abarcar tanta zona y, pues, voy a tener, digamos, que información disponible con más periodicidad en el tiempo, pero con menos rigor espacial. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, bueno, básicamente esas cuatro dimensiones, pues, son las que yo debo tener en cuenta al momento de definir qué imagen debo usar. Entonces, pues, digamos, haciendo referencia nuevamente a la pregunta que nos hacían hace unos minutos, de qué sensor usar para estudios de deforestación. Entonces, bueno, dependerá también de qué nivel de detalle yo quiero. Si yo quiero estudiar, no sé, Colombia o quiero estudiar la región de la Amazonía o simplemente un departamento, una ciudad, o si quiero, por el contrario, digamos, hacer un análisis a 30 años o de un año al otro, de cinco años. Bueno, todo este tipo de información se debe tener en cuenta de acuerdo a las características que nos ofrece cada sensor. Y, bueno, digamos que hasta ahí va la primera parte introductoria, pues, de lo que vendría siendo la teledetección. Entonces, pues, ya voy a entrar un poco más a lo que es el análisis, pues, de este tipo de información, ¿no? ¿Cómo puedo yo extraer información puntualmente de las imágenes satelitales? Sin embargo, pues, aquí es necesario un poco hablar de los sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque los sistemas de información geográfica, digamos, que es la herramienta, digamos, que es la herramienta que normalmente se ha usado, históricamente se ha usado para este tipo de procesos, ¿no? Extraer información y transformarla a un tipo de, digamos, de dato o de información que es usable para generar mapas y para tomar decisiones. Existen otros programas que son, digamos, puntualmente enfocados al análisis de imágenes digitales, que no son propiamente un SIG, simplemente están enfocadas en eso, pero, pues, en este caso les voy a hablar del SIG también porque, pues, más allá de la capacidad de procesamiento y de análisis de imágenes satelitales, pues, tiene una gran cantidad de funciones, pues, que no se pueden pasar por alto cuando se trata del análisis de, o del uso de datos espaciales para estudios ambientales. Entonces, puntualmente, pues, digamos que va a ser algo muy general el tema de los sistemas de información geográfica. Entonces, ¿qué es un sistema de información geográfica? Hay muchas definiciones, pues, digamos que esta es como un poco una integración de varias y, pues, nos dice que justamente es una integración de componentes que permiten la generación, organización, almacenamiento, manipulación, análisis y representación de datos geográficos. Entonces, son una serie de componentes que se unen para permitir hacer todo esto en torno a los datos geográficos. ¿Cuáles son esos componentes que se integran en torno al SIG? Entonces, bueno, el primero de ellos son los datos, que obviamente es el alma de los SIG. Si los datos, pues, simplemente el SIG no tendría una función de ser, no tendría nada que organizar, nada que almacenar, que manipular, que analizar y demás. Luego tenemos los procedimientos. Entonces, los procedimientos, pues, consisten en, bueno, aquí los voy a mencionar muy brevemente. Tenemos los datos, los procedimientos, el recurso humano, el software y el hardware. Y aquí ya se los voy como a desglosar mejor más adelante. Entonces, bueno, ¿para qué sirven los sistemas de información geográfica? Como ya dije, pues, sirven para la lectura, edición y almacenamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión de datos espaciales. Entonces, sirven para el análisis de datos, yo puedo hacer consultas, es decir, si yo tengo una gran cantidad de datos espaciales, pues, yo puedo filtrarlos o extraer la información que tengo. Entonces, no sé si yo tengo, hagamos datos geográficos de todo el arbolado de la ciudad de Bogotá. Entonces, yo quiero saber cuántos árboles de N, de X especie hay en la ciudad. Entonces, a través de una consulta, yo puedo filtrar esa información y extraer realmente la que necesito de todo ese mar de puntos que voy a tener representándome mi arbolado. También puedo, por ejemplo, generar modelos. Entonces, con mis datos de referencia, los datos que tengo, puedo modelar variables o extrapolar información para crear nueva información asociada que me permita, pues, también dar respuesta a mis objetivos de investigación en torno a mis estudios ambientales. Y, pues, así, toda una serie de, digamos, estos son dos ejemplos de lo que sería el análisis de datos. Hay muchos más. Más adelante veremos otro poco. También porque me permite generar salidas gráficas. Entonces, sí, yo tengo todos mis datos, pero quiero generar un mapa, un informe, un gráfico que me sintetice esa información y me permita, digamos, sin consecuencia tomar decisiones más fácilmente. Todo esto lo permite hacer los sistemas de información geográfica. ¿Por qué son importantes? Bueno, además de todo lo que hacen, como ya mencionamos, pues, digamos que los libros mencionan que aproximadamente el 70% de los datos que hay en cualquier campo son datos georreferenciados. Digamos que ese porcentaje, pues, yo me atrevería a decir que está incluso creciendo cada vez más porque, como les digo, ya absoluta cualquier dato que generemos, incluso con nuestro celular, ya tiene un componente georreferenciado, un componente de GPS. Entonces, obviamente, esa gran cantidad de información nos permite hacer una infinidad de cosas, pero, pues, para eso necesitamos los sistemas de información geográfica. Por otra parte, ¿por qué no? Es una representación espacial de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo simplificar la realidad que, pues, es bastante compleja y puedo reducir esa complejidad del sistema o de la realidad que yo quiera analizar en algo mucho más sencillo. Yo incluso la puedo desagregar. Entonces, ¿cómo no me está esta figura? Por ejemplo, yo tengo mi mundo real y, pues, yo lo puedo desagregar en una serie de capas o de información de tal forma que si yo quiero solamente usar una, digamos, una capa de ese mundo real, pues, yo la uso. O si quiero solamente usar dos, entonces lo puedo hacer. Entonces, de esa manera yo disminuyo esa complejidad y, pues, me permite hacer análisis, digamos que sin tanto ruido, ¿sí? Y sin tanta información. Entonces, acá podemos ver si puedo tener imágenes, elevación, las vías de transporte, las direcciones, bueno, entre mucha otra información. Todo dentro de mi computador y, pues, listo para hacer las consultas o los modelos que yo quiera. Y, pues, obviamente, todo esto tiene un potencial altísimo, como les decía al inicio, en lo que es la gestión del ambiente y los recursos naturales. Digamos que hoy en día prácticamente, digamos que es casi que una necesidad para todo profesional de las áreas ambientales conocer un poco de SIG. Entender un poco de SIG es una herramienta que se ha vuelto muy necesaria y, pues, es todo precisamente por esto, porque prácticamente que en cualquier estudio se va a necesitar una información de base, una información de referencia en torno a lo que es las coberturas, lo que hay en algún sitio. Y, pues, todo esto generado a partir del análisis de la teledetección y los sistemas de información geográfica. Y, bueno, ahora sí voy a pasar a hablar un poco, pues, de cada uno de los componentes que les mencioné al inicio, que son los que interactúan en un SIG. Entonces, en este caso, el hardware. Entonces, el hardware hace referencia a la tecnología física necesaria para el funcionamiento del SIG. Esta tecnología física, pues, digamos que permea todo el proceso, tanto de la generación de datos, el almacenamiento, el análisis. Y, pues, bueno, esta figura es un poco antigua, como se pueden dar cuenta, pero, pues, nos representa muy bien esto. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, para la toma de datos, como ya les dije, tenemos incluso los celulares, los smartphones. Yo hoy en día puedo con aplicaciones, ya ni siquiera necesito un dispositivo GPS. Yo puedo, me instalo una aplicación, salgo a la esquina de mi casa y ya puedo tomar un punto georreferenciado que después puedo descargar en mi computador, ingresarlo a un SIG, procesarlo, analizarlo y demás. Bueno, también puedo obtener información, por ejemplo, si yo tengo un mapa antiguo, entonces yo lo podría escanear y lo podría ingresar también a mi SIG para hacer algún análisis. También puedo digitalizar desde una tableta, entonces yo podría tener una imagen de referencia, empezar a dibujar encima o puedo tener información desde los, bueno, desde un CD, un disque deano, desde la nube. Bueno, en todo caso, hay todo esto, digamos que lo, como les digo, lo que está implícito en todo el ciclo de vida de un SIG para tomar datos, analizarlos, almacenarlos y demás. Eso hace referencia a lo que es el hardware. Luego tenemos los procedimientos. Entonces, los procedimientos son puntualmente las metodologías o algoritmos que se aplican sobre los datos para, digamos, en su procesamiento. Aquí tenemos, pues, algunos ejemplos. Bueno, está en inglés, pero bueno, puntualmente yo, si yo tengo unos puntos, por ejemplo, del arbolado de Bogotá y yo quisiera saber, no sé, cuántas casas hay en un buffer, en un área de amortiguación de 10 metros. Entonces, yo a través de un procedimiento lo puedo hacer y, pues, digamos que ya estoy transformando información y generando más información a partir de mi información puntual de referencia, ya estoy generando otro tipo de información. Y así hay un sinnúmero de métodos, no sé, para quienes han usado alguna vez, pues, un sistema de SIG. Entonces, que está la herramienta de cortar, la herramienta de borrar. Bueno, como les digo, hay un sin fin. Entonces, todo esto vendría siendo todas las herramientas que yo encuentro dentro del software de, digamos, de un SIG. Y justamente es el software, pues, otro de los componentes. Entonces, el software me permite manejar los datos, implementar los procedimientos que les acabo de mostrar. Y, pues, muy importante, me permite también la visualización, porque es a través del software que yo voy a poder procesar estos datos para darles una salida gráfica, un formato interesante y, pues, usarlo para cualquier toma de decisiones. Y, pues, aquí ya voy a pasar justamente a la pregunta que, pues, que nos hacían anteriormente uno de los asistentes, ¿qué programa libre puede usar? Pues, bueno, hay una gran cantidad de programas. Tal vez el más conocido es el ARGIS de ESRI. Pues, bueno, obviamente ese es un programa pago. Necesita, pues, pagar su suscripción. Pero, pues, también hay toda una serie de, digamos, de alternativas gratuitas. Entonces, les voy a mencionar algunas. Está, por ejemplo, GBSIC, que es un programa de SIC libre. Está GRASGIS también. Está este, que es uno, pues, bastante popular. Es el que, pues, por ejemplo, en las versiones anteriores del curso en el que había una práctica, lo hacíamos en este programa, que es el QGIS, o, bueno, QGIS, como lo quieran pronunciar. He visto que lo pronuncian de varias maneras. Y, pues, es bastante bueno. Es bastante robusto. Y, pues, lo mejor de todo es gratis. Entonces, cualquier persona puede ingresar y descargarlo. No hay ningún problema. Y, pues, incluso lenguajes de programación como R ya están incluso empezando a incorporar, se están empezando a volver muy robustos en cuanto a lo que es el análisis, también el manejo de datos, la visualización. Entonces, pues, no podríamos decir como tal que R corresponda a un programa, pues, como estos. Pero, pues, sí, como les digo, tiene muchos procedimientos, muchas herramientas demasiado útiles para este tipo de cosas. Y, pues, tenemos también otros como, por ejemplo, Terced, que ya de pronto ya no es tanto un SIG, sino ya tiende a ser más como un software de análisis de información satelital, de monitoreo, de modelamiento y demás. Pero, bueno, esto es simplemente unos, pues, unos pocos, por mencionar algunos. Pues, tampoco es que les esté diciendo escojan este por encima del otro o le esté haciendo publicidad a ninguno. Simplemente, pues, son algunas alternativas libres. Y, bueno, ya entonces pasando al siguiente componente de los SIG, pues, vendrán siendo lo que son los datos, que, como decía, son la esencia de los mismos, ya que son los que contienen el carácter geográfico del dato. Bueno, los que contienen el carácter geográfico y, digamos que consiste en una entidad de geográfica de interés que es representada mediante una estructura informática. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, yo quiero, como yo quiero simplificar mi realidad a algo que yo pueda manejar de una forma informática en mi computador, en mi dispositivo, pues, yo tengo que hacer una simplificación y, pues, esa simplificación, desde luego, pues, no es más que una representación que me permite, pues, ya manipularla dentro de mis procedimientos y demás. Entonces, bueno, básicamente, pues, yo voy a hablar de, sí, o sea, de las dos formas de representación más comunes que hay, pues, dentro de lo que vienen siendo los SIG. Entonces, por una parte, tenemos los datos raster, que, donde, pues, digamos que es una matriz de píxeles, básicamente, retomando lo que vimos de la imagen satelital, pues, la imagen satelital es un dato raster, es una imagen raster, en donde, pues, yo represento todo a partir de píxeles. Y, por otra parte, pues, tenemos los datos vectoriales, en donde yo ya no me enfoco solamente en píxeles, sino me baso en las primitivas, que vendrán siendo los puntos, las líneas y los polígonos, para representar diferentes elementos. Entonces, en este caso, si yo quiero representar un árbol, pues, seguramente la mejor manera de hacerlo es a través de un punto. Si yo quiero representar una carretera o una pista, en este caso, pues, tal vez la mejor manera sea a través de una línea. Y si quiero representar, por el contrario, una casa, pues, tal vez la mejor manera sea un polígono. Y, bueno, ya entrando como un poco más en detalle en cada uno de estos dos modelos de datos o modelos de representación, entonces, el raster, bueno, nuevamente, corresponde a una serie de píxeles, en donde cada píxel, pues, tiene una resolución o un tamaño, ¿sí?, que viene, pues, dado por su altura y por su ancho. Estos píxeles, pues, son cuadrados, ¿cierto? Es decir, yo podría tener un píxel de 30 por 30, de 10 por 10, de 1 por 1, pero sí, generalmente tienden a ser cuadrados y, pues, cada píxel individual, pues, me va a almacenar un dato diferente, un valor diferente que corresponde al dato o a la representación del área, digamos, representada por ese píxel en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a través de los raster podemos trabajar tanto variables continuas, como es el caso de la elevación o la temperatura, en donde, bueno, supongamos que esto es elevación, por decir algo. Entonces, este píxel de, no sé, de 10 por 10, por poner un ejemplo, tiene en promedio una elevación de 132.90 metros o tiene, o el punto central de este píxel tiene una elevación de 132.9 y así sucesivamente. También lo podemos hacer con temperatura, bueno, con cualquier otra variable continua. Retomando nuevamente el caso de la imagen satelital, pues, estaríamos hablando de un raster con una variable continua, porque los valores que vamos a tener, bien sea que yo los tenga en números digitales o que yo ya los haya transformado a lo que vendría siendo valores, digamos, físicos como tal, pues, van a tener valores así en cada uno de sus píxeles. Entonces, también es una representación de lo que es una variable continua dentro del modelo raster. Y, por otra parte, también podemos representar variables categóricas, que, bueno, por ejemplo, en el caso que veíamos acá de la casa. En este caso, entonces, este será una representación de una variable categórica. Yo podría decir que los píxeles de árboles tienen un valor de uno. Todo lo que es suelo libre tiene un valor de dos. La casa tiene un valor de tres. Y la pista un valor de cuatro, por ejemplo. Entonces, ya estaríamos hablando de variables categóricas, ¿no? En donde estoy categorizando los elementos de mi interés dentro de unas pocas categorías. En estos casos, pues, ya el raster va a tener una tabla de atributos asociada, en donde, pues, cada uno de estos valores, pues, va a representar, por ejemplo, en este caso, una cobertura diferente. Podemos tener raster categóricos con tipos de suelo, con cobertura, bueno, con todo este tipo de variables que pueden ser categorizadas. Y ya pasando al modelo vectorial, entonces, como les decía, pues, se basan en las primitivas, que son los puntos. Nuevamente, entonces, si yo tengo estos árboles y si los quiero representar, pues, yo podría representarlos a través de esta manera, de esta forma, de los puntos. Lo mismo con las líneas, lo mismo con, pues, con los polígonos. Y, pues, digamos que estos datos ya traen, asociada una tabla de atributos que representa lo que vendría siendo el componente temático del dato. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para cada uno de estos puntos, pues, yo voy a tener acá una fila. ¿Sí? Entonces, digamos que este punto tiene, es el punto uno, y, pues, está representando un árbol con una altura de 17.5, un diámetro de 35, por decir algo. Y así sucesivamente, yo puedo, estos datos no tienen que ser necesariamente espaciales, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, mis datos espaciales vectoriales, tener una tabla externa que yo tome por mi cuenta sin ningún carácter espacial, pero mientras yo para esos datos que tome sepa, por ejemplo, a qué árbol corresponde, si corresponde al 1, al 2, al 3 o al 4, yo podría unir esos datos y, digamos, que ampliar esa capacidad temática de mis datos espaciales, ¿cierto? Adicionándole datos nuevos. Como dije, pues, cada objeto tiene un identificador único, eso es clave, no puede haber un objeto que tenga, o sea, no puede haber más de un objeto con el mismo identificador y, pues, puede haber varios atributos. Esta es una tabla simplemente con tres atributos, pero yo podría tener tantos atributos como quisiera. Podría tener, incluso no tienen que ser numéricos, yo podría tener qué especie es ese árbol, en qué tipo de emplazamiento se encuentra, en qué localidad, en qué barrio, bueno, etcétera, todo lo que yo quiera. Y, bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de estos dos tipos de datos? Porque dependiendo del uso, nuevamente, que yo quiera darle a la información, la cantidad de información que yo tenga y demás, pues, me va a convenir tratar o trabajar con un tipo de dato o con el otro, si me va a convenir representar ese fenómeno de mi interés de una u otra forma. Entonces, por ponerme eso un ejemplo, si yo quiero trabajar con altitud, yo podría representarlo de estas diferentes maneras. Yo podría representarlo a través de datos vectoriales, ¿no?, donde estas líneas sean, por ejemplo, mis curvas de nivel, o yo podría tener un raster, digamos que esto sea un raster, donde, bueno, esto que está en rojo tiene valores más altos, simbolizándome que esa zona tiene valores más altos y los azules más bajos, o podría representarlo también de esta manera, a través de una triangulación generada con las diferencias de la elevación, o también, por ejemplo, a través de puntos, en donde yo hago un muestreo o tomo datos en terreno de esta manera, y pues cada punto me va a representar una diferente elevación. Y, pues, digamos, como ya lo decía, entonces también depende de la practicidad. No es lo mismo, por ejemplo, asumiendo que estos son árboles, que yo tenga mis puntos vectoriales, a que yo tenga un raster. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener un nivel de detalle mucho mayor en donde el punto es el árbol, pero acá si yo tengo un píxel de, no sé, de 30 por 30, entonces tengo que decir que como el árbol está en ese píxel, ese píxel es el árbol, ¿cierto? O sea, es decir, el píxel no me permite como una reacción tan, o sea, sí, espacialmente ver como esa variación entre los objetos. No sé si me va a entender. Lo mismo en el caso de las líneas. Entonces, bueno, si yo represento un río así con mis datos vectoriales, pues voy a tener un mayor nivel de detalle que si lo hago con unos píxeles y pues lo mismo sucede con los polígonos. Entonces, ahí hay que tener el criterio para definir, bueno, uso uno o lo otro para representar lo que yo quiero. Y, pues, bueno, acá, digamos, en esta tablita, pues podemos hablar de lo que vendrían siendo las fortalezas o debilidades, de un tipo u otro de datos, digamos, si los enfrentamos en este tipo, en estos criterios. En cuanto a la precisión gráfica, pues como mencioné, los datos vectoriales pueden llegar a tener una precisión mucho mayor. El raster, pues, así yo tengo un puntico, un árbol que en la realidad tiene una copa de 5 metros y mi píxel tiene 60 metros, pues va a estar representado por un píxel de 60 por 60. En cuanto a la cartografía tradicional, pues normalmente la cartografía se hace en datos vectoriales, entonces si mi objetivo final va a ser una cartografía, pues lo más seguro es que yo quiera o trabajar con datos vectoriales o hacer una transformación de datos raster a vectoriales, lo cual se puede hacer en un SIG. El volumen de los datos, entonces, bueno, digamos que aquí el volumen de datos, de los datos vectoriales es mucho mayor. Entonces, bueno, tienen más porque sí, pesan más los datos vectoriales que los datos raster. Entonces, yo podría representar el mismo fenómeno en datos raster y en datos vectoriales y pues tener que los datos raster, bueno, esto es un dato inventado, pero que pese, no sé, solamente un 10% del espacio de almacenamiento que me ocuparía en los datos vectoriales. La topología, entonces, bueno, la topología tiene que ver con la relación que hay entre los diferentes objetos que yo tengo en el espacio y que estoy representando. En los raster, pues no tienden a manejar topología, mientras que en los datos vectoriales yo sí puedo establecer una serie de leyes topológicas que me permiten, digamos, darle una mayor coherencia a esa representación de la realidad. Por decir algo, entonces, yo tengo una capa de vías y una capa de árboles. Una ley topológica, pues me diría que la relación que pueden tener esos dos objetos es que no puedo tener un árbol en la mitad de la vía. Entonces, si teniendo en cuenta esas leyes topológicas, pues yo podría depurar mis datos y hacerlos así más fieles a la representación que quiero de la realidad. En cuanto a las operaciones de cálculo, entonces, bueno, como el raster ocupa menos espacio, es mucho más fácil de procesar. Cuando yo quiero hacer una operación, no sé, quiero analizar la deforestación a nivel nacional en Colombia, pues si yo lo hago con datos vectoriales, pues seguramente necesitaré un computador demasiado potente y mucho tiempo y mucha paciencia para hacer esto. Mientras que si yo lo hago con raster, al ser mucho más simplificado que los datos vectoriales, pues van a ser mucho mejores en este sentido. En cuanto a la actualización, si yo tengo una capa que veo, tengo que estar actualizando, no sé, mensualmente, anualmente con nuevos datos o bien sea porque, no sé, por ejemplo, una capa de lotes de la ciudad de Bogotá, tengo que ir actualizando cómo van cambiando los lotes, si se dividen, si se edifican y demás. Pues digamos que en términos generales, para actualizar, es más sencillo un raster justamente porque es menos detallado. Entonces, al yo tener más nivel de detalle en los datos vectoriales, pues tendría que ir a una edición mucho más detallada. Luego, entonces, tendríamos la variación espacial continua, pues los rasters representan mejor esto, por lo que todo está cubierto por píxeles, mientras que en datos vectoriales yo puedo tener espacios vacíos. En cuanto a la integración, también es más fácil integrar entre sí diferentes capas de información raster que diferentes capas de datos vectoriales. Y para la variación espacial discontinua, pues sí vendría siendo mejor los datos vectoriales. Y bueno, ya entrando a la etapa final de lo que vendría siendo este curso, entonces, bueno, ya vimos cómo se obtienen las imágenes satelitales, ya vimos cómo las podemos manipular y cuáles son los diferentes tipos de datos que yo puedo usar. Ahora vamos a ver cómo podemos analizar esos datos en base a todo lo que ya hemos visto. Entonces, es necesario realizar un análisis de los datos obtenidos por teledetección para generar información ambiental relevante según los objetivos del proyecto. La imagen por sí sola no me dice nada. Yo tengo que extraer esa información y presentarla de una forma que sea de interés. Entonces, básicamente, bueno, de acuerdo con Shubieco, hay cuatro diferentes tipos de análisis que yo puedo hacer a partir de datos satelitales. El primero y en el cual pues me voy a enfocar puntualmente en las diapositivas venideras es la clasificación. La clasificación bueno, la clasificación básicamente consiste en que para cada uno de los píxeles de mi imagen satelital yo le asigno una categoría. Entonces, no sé, supongamos que yo estoy analizando bosque, entonces yo podría cada uno de los píxeles analizarlo y decidir si ese píxel es bosque o si simplemente es otra cosa que no es bosque o puedo aumentar el detalle. Entonces, quiero analizar varias coberturas. Entonces, quiero analizar bosque, agua y todo lo que no es ni bosque ni agua, entonces hago lo propio y así sucesivamente con cuantas categorías yo quiera y pues digamos que la clasificación se puede hacer de dos maneras. Una forma visual en donde yo visualmente interpreto y dibujo los polígonos que a mi criterio representan una cobertura o de forma digital en donde pues ya es un proceso más, digamos, lo más automatizado. No puede ser automatizado completamente o semi-automatizado, como lo veremos más adelante. También tenemos formas de análisis de modelos físicos en donde lo que yo hago es que a través de la información contenida en imagen satelital yo estimo variables biofísicas como la temperatura o la humedad, bien sea porque son datos que puedo rescatar de la información espectral que tengo o bien sea porque yo uso modelos. Entonces, yo podría tener un modelo en donde, no sé, yo conozco la información de 100 píxeles, sé que esos 100 píxeles tienen, no sé, un análisis es un poco más real, digamos que eso siempre conozco la biomasa de esos 100 píxeles y la biomasa que hay en esos 100 píxeles y conozco los valores espectrales de esos 100 píxeles. Entonces, yo podría generar un modelo de tal forma que pueda interpolar para los demás píxeles que no conozco la información, podría interpolar esa biomasa, por ejemplo. También puedo hacer análisis de detección de cambios, como veremos más adelante también un poco de este tema, en donde yo puedo ver en el tiempo cómo han cambiado mis variables biofísicas o cómo ha cambiado mi cobertura. Entonces, lo que respondí hace rato sobre una pregunta que nos hicieron, yo puedo analizar la detección de cambios de la deforestación o del bosque en 30 años y ver del tiempo 1 al tiempo 0, del tiempo 0 al tiempo 1, perdón, qué tanto bosque se ha perdido. Esto corresponde a la detección de cambios y pues finalmente tenemos el análisis de patrones que está muy relacionado con todo lo que son los estudios de la ecología del paisaje en donde nos interesa saber ya, por ejemplo, cuál es el tamaño de mis parches de bosque, cuál es la forma de mis parches de bosque, todo este tipo de cosas que tienen que ver un poco más con el patrón y la distribución de los elementos dentro del paisaje. Entonces, bueno, para hacer el análisis de los datos satelitales es importante hacer previamente estos tres pasos, bueno, estos dos pasos correspondientes a lo que es el perprocesamiento. Básicamente, cuando yo tengo información obtenida por un sensor, esta puede tener defectos o artefactos, ¿no?, que corresponde a todo el ruido que se inserta en la imagen como ya vimos, bien sea por la atmósfera, por la interacción con la superficie terrestre y que deben ser corregidos sobre la imagen para obtener información más precisa. Entonces, pues yo voy a hablar puntualmente de dos tipos de corrección. La primera es la corrección radiométrica en donde, pues como les dije, cada píxel de una imagen satelital corresponde a unos niveles digitales. Si yo quiero transformar las unidades físicas, hay una serie de fórmulas que ya vienen dados por los fabricantes del sensor para hacer esta conversión. Entonces, yo tengo mis niveles digitales, pero quiero conocer realmente cuál fue el valor de la radianza. Entonces, yo lo puedo hacer a través de estos niveles digitales y una formulita que me permite hacer la transformación. La corrección de artefactos atmosféricos, entonces, como expliqué al inicio, hay un gran efecto del valor espectral que toma la imagen derivada, pues digamos, de la interacción con la atmósfera. Si yo quiero realmente obtener una información lo más limpia posible y más realista de lo que hay en la superficie, pues hay algunos métodos para eliminar esos artefactos atmosféricos y pues esto se hace, digamos, simulando, tengo que tener datos de la temperatura, bueno, varios datos que me permitan como modelar la atmósfera del momento en el que se tomó la imagen y al modelar esa atmósfera, pues yo puedo representar, bueno, la energía electromagnética interactuó de esa forma con esa atmósfera y digamos que darle una magnitud a ese ruido que generó la atmósfera y eliminarla para pues tener datos más puros o más reales de lo que es la superficie. También podría pues hacer correcciones de los efectos indeseados de la superficie, hacer realces, bueno, entre otras muchas operaciones que pues ayudan a mejorar radiométricamente la imagen. También está la corrección geométrica en donde tenemos por ejemplo el registro de la imagen, Yo podría tener una imagen satelital pero no tener a ella asociada digamos que la información georreferenciada. Entonces el registro de la imagen corresponde a que, bueno, yo tengo una imagen de Bogotá pero si yo la ingreso al SIG no tiene coordenadas, tengo que registrarla. Entonces yo voy a la imagen, identifico características o elementos que yo pueda también identificar en la realidad. Voy a la, voy, sí, no sé, digamos que el cruce de una carretera. Entonces yo sé que se cruce la carretera que hay en la esquina de mi casa, salgo con un GPS, tomo la coordenada y luego en el SIG le digo, bueno, este crucecito que se ve aquí en mi imagen satelital tiene esta coordenada. Este puente de aquí tiene esta coordenada y así yo logro registrar la imagen para que me represente espacialmente la realidad que yo quiero representar. Si no, simplemente voy a tener datos espectrales pero pues que no van a alinear con la realidad que yo quiero en el terreno. También la corrección del efecto de la topografía, pues muchas veces obviamente la imagen satelital viene plana cuando yo trabajo en áreas, no sé, la sabana de Bogotá que es inmensamente ondulada, pues puede que para mi objetivo de investigación pues yo quiera hacer una corrección de esa topografía, ¿cierto? Que mi píxel o mis datos representen mejor esa rugosidad del terreno. También el remuestreo, si yo tengo píxeles por ejemplo de 30 por 30 pero yo quiero de 10 por 10 eso se puede hacer en el signo, dividir los píxeles grandes en píxeles más pequeños. Bueno, así una serie de procesamiento que yo puedo hacer de acuerdo a la preparación que necesiten mis datos para el análisis que yo quiero hacer. Y bueno, ya pasando entonces a lo que es la clasificación visual o a lo que también se conoce como interpretación visual, pues digamos básicamente en este tipo de análisis pues se usa en criterios como la textura, la ubicación, el arreglo o los patrones espaciales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de clasificación digital o automática de las imágenes pues yo solamente me baso en la información espectral que contiene la imagen, ¿cierto? Cada píxel. Sin embargo, si yo me siento frente al computador, abro mi, si cargo mi imagen satelital pues yo visualmente puedo hacer un análisis mucho más completo de la imagen en donde podría tener, bueno, en este caso tenemos como los diferentes niveles que yo podría tener en cuenta para determinar una cobertura. Tenemos lo menos complejo pues es el nivel de la información espectral. Luego tendríamos por ejemplo la forma, el tamaño y la textura que yo sí puedo identificar visualmente. También las sombras, el contexto o la asociación entre diferentes elementos. Y finalmente, por ejemplo, la fenología, Yo podría decir, bueno, este bosque está en tal etapa de fenología o en tal otra, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, bueno, para sintetizar un poco lo que es el análisis visual, pues hago referencia a la metodología Core Inland-Cover. Esta es una metodología de interpretación visual de imágenes que fue generada en Europa. Sin embargo, acá para Colombia se adaptó, digamos, esta metodología tiene una leyenda específica para Europa, pero pues obviamente cuando se adaptó al contexto colombiano pues hubo algunas modificaciones por algunas coberturas que allá hay aquí no o que aquí hay y allá no. Y pues, bueno, básicamente es un esquema jerárquico en donde tenemos, por ejemplo, una categoría 1, territorios artificializados que se pueden dividir en zonas urbanas y estas a su vez se vuelven a subdividir y así para las diferentes categorías. Básicamente, esta metodología pues lo que busca es como homogenizar el análisis visual que puede ser un poco subjetivo, ¿no? No es lo mismo si lo hago yo o si lo hace, no sé, fulanito. Analiza la misma imagen porque pues tenemos criterios diferentes, entonces esto busca homogenizar un poco esto. Digamos que dice que la unidad mínima que yo puedo cartografiar o que yo puedo dibujar son 25 hectáreas, entonces, ¿qué pasa? A partir de mi imagen satelital, pues yo empiezo a identificar la textura, bueno, todas las características que ya vimos y yo empiezo a dibujar en el SIG o a vectorizar o a digitalizar como también se le llama los polígonos sobre mi imagen satelital, entonces yo tengo, no sé, mi imagen satelital tiene un parchecito de bosque, entonces yo lo puedo representar con un polígono y asignarle a ese polígono los atributos correspondientes a la leyenda que viene en este caso, entonces en eso consiste muy general, de forma muy general el análisis visual. Ahora, ¿qué pasa en el caso del análisis digital o la clasificación digital? Se trata de la asignación semiautomática de cada píxel de una imagen a una categoría o clase de acuerdo a sus características espectrales, entonces tenemos dos tipos de clasificación digital, en la no supervisada, digamos que el programa bien sea de SIG o de análisis de datos multiespectrales, yo simplemente le digo, bueno, tome esta imagen satelital, quiero que me lo divida en cinco clases, por ejemplo, y el programa pues busca la variabilidad espectral de esa imagen, obviamente teniendo en cuenta todas las capas que yo le dé, o sea, todas las bandas que yo le dé, y pues él busca la mejor manera de reducir la variabilidad entre clases y me divide esa imagen en clases, entonces al final yo pasaría, por ejemplo, de esta imagen multiespectral, imagen satelital con varias bandas, aplico mi algoritmo de clasificación no supervisado y el programa automáticamente me dice, mire, estas son sus clases y pues ya depende de mí decir, bueno, esta clase que él me generó es, no sé, maíz o son pastos o son árboles, sí, eso ya es como la interpretación final que yo le doy a la clasificación, pues esta obviamente es menos precisa porque depende única y exclusivamente de la, sí, de la aplicación que haga el programa o el software por sí solo y por otra parte pues tenemos lo que es la clasificación digital supervisada, esta es mucho más precisa, bueno, en general, no puedo decir que siempre lo sea así, ¿por qué? Porque el intérprete, o sea, en este caso, si yo soy, yo quiero interpretar la imagen, pues yo lo que hago es seleccionar muestras de mis clases de interés y el programa clasifica los píxeles de acuerdo a la similitud espectral de las muestras que yo leí, es decir, yo en este caso ya le tengo que decir, mire, estos píxeles de acá yo creo que son maíz, esto yo creo que es agua y ahí el programa empieza a analizar lo que yo le digo y genera mi clasificación. Entonces, bueno, puntualmente ¿qué consiste en la clasificación supervisada, la clasificación digital supervisada de datos satelitales? Esta es mi imagen satelital, ¿cierto? En este caso, pues estamos viendo una única banda, ¿no? Lo ideal es hacerlo pues con la información de varias bandas, por ejemplo, viendo las composiciones de color que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Que poníamos, por ejemplo, una banda en el rojo, una en el verde, de esa forma yo puedo realzar la información que quiero para seleccionar las muestras. Asumamos que entonces mi clasificación va a tener, bueno, aquí tenemos que cuatro clases, entonces yo empiezo a mirar la imagen y con mi conocimiento del área, con datos también de referencia, yo podría tener aquí debajo en mi SIG, no sé, una imagen de alta resolución, Google Maps, Google Earth, lo que sea, y empiezo a decir, bueno, esto parece ser agua, ¿cierto? Entonces, estos píxeles que yo selecciono aquí corresponden a agua, estos también, listo, estos de aquí corresponden a bosque, estos corresponden, no sé, a un herbasal, a cultivos, etcétera, y pues básicamente lo que yo hago o lo que hace el programa es que yo le ingreso esos datos, entonces él me genera un valor medio para esa clase, para cada una de las bandas, ¿sí me hago entender? Entonces, si yo aquí seleccioné 100 píxeles en total, entonces él me va a decir, bueno, esos píxeles que usted eligió para la banda 1 tienen un promedio, no sé, apoyándonos en la gráfica, supongamos que el azul es este, ¿cierto? Entonces, de esos 100 píxeles, en su banda 1 usted tiene un valor de, no sé, de 50, digamos acá, en la banda 2 tiene un valor de 100 y bueno, así sucesivamente hasta que al final yo puedo construir una firma espectral, ¿cierto? Que ya no sería una firma espectral teórica, sino sería una firma espectral, digamos, real de lo que, de acuerdo a lo que yo seleccioné, está presente en el terreno. Entonces, para cada una de estas clases yo voy a tener una firma espectral basada en ese promedio y es de acuerdo a las diferencias de esa firma espectral que el programa me va a clasificar. O sea, yo ya entrené, ahora, una vez que yo ya entrené, entonces yo voy a tener algo como esto. Digamos que yo estoy trabajando con tres bandas, entonces voy a tener un espacio de tres dimensiones en donde cada una de mis clases se va a ubicar así, de acuerdo a sus valores. La idea es que estén separados para que el clasificador no se confunda y pues ya simplificando un poco más, digamos que yo tengo solo dos bandas, yo entrené con tres clases ese clasificador, entonces estos puntos que están en verde corresponden a la clase A, los píxeles de la clase A que yo entrené, acá entonces la clase B en verde y la clase C en azul y el promedio de esos píxeles pues se va a ubicar acá, ¿no? Tanto para esta banda como para esta banda. Luego lo que hace el clasificador es, bueno, yo quiero clasificar todos estos píxeles, entonces él va a empezar a comparar, entonces toma este píxel y dice, bueno, este píxel ¿a qué se parece más? O ¿a qué promedio está más cercano? Entonces en este caso si está más cercano a A, entonces este píxel va a ser de la clase A y así con cada uno de los píxeles y va a analizar uno por uno, va a comparar respecto a la información que yo le di y me va a decir, bueno, de acuerdo a lo que usted me dijo, este píxel se parece mucho más a este y se va a determinada categoría. Entonces, bueno, rápidamente porque pues veo que el tiempo se nos va a acabar. En este programita también podemos simular un poco lo que viene siendo la clasificación de imágenes satelitales, entonces aquí no hay clasificada. Supongamos que esta es mi imagen satelital, aquí es representada por sus números digitales, en este caso estamos así para simplificar, poniéndole ejemplo en una sola banda, entonces yo voy a entrenar, tengo que crear una nueva firma, para mi primera clase, entonces yo le doy crear y pues acá lo que hago es que tengo mi imagen en números, mi imagen representada y pues voy a crear mi primera clase, entonces yo veo que hay como unos píxeles oscuros, otros grises y otros un poco blancos, entonces vamos a trabajar con tres clases, yo digo que bueno, este píxel, este píxel, este píxel y este píxel corresponden a mi clase negro, por decir un ejemplo, entonces yo lo selecciono, tienen estos valores, como pueden ver, la guardo, le digo bueno, esto es negro, por ponerle un ejemplo, y él me calcula unos parámetros de esos datos, de esa población de píxeles, entonces me dice que el valor mínimo es 18, que el máximo es 21, que el promedio es 18.75 y que tengo una desviación estándar de 1.5, ahora vamos con una nueva clase, entonces vamos con la clase gris, que son como los grisecitos así como que están por ahí y listo, lo mismo, gris, entonces ahora me genera nuevamente unos parámetros para esa población de píxeles y finalmente lo hacemos con los píxeles más claritos, digamos que son estos blanquitos, que obviamente pues yo estoy aquí dando un ejemplo, eso pues tiene que representar algo en la realidad o alguna cobertura y decimos que esto es blanco y lo guardo, nuevamente mis datos y listo, entonces ya tengo mis datos, yo digo que eso es todo lo que quiero saber, tengo mi media, le digo que para de colectar y acá pues yo puedo seleccionar un algoritmo de clasificación, hay muchos, digamos que ahorita como les expliqué el algoritmo, pues es una forma muy sencilla de explicar un algoritmo porque hay muchos y bueno, aquí elegimos este, algoritmo y yo hago la clasificación, entonces ¿qué pasa? Para cada uno de los píxeles de la imagen, así yo no lo haya seleccionado, él me compara a qué media se acerca más y me dice, bueno, esto parece ser negro, que sí, parece que lo hizo muy bien, esto parece ser gris, también lo hizo muy bien y los amarillitos son blancos, parece que está muy bien. Entonces, ese es el principio básico como funciona la clasificación de una imagen satelital, obviamente en este caso como les dije, yo solamente estoy usando información de una banda, pero pues la idea es que cuando yo haga la clasificación, pues aproveche justamente todas esas bandas que tengo, perdón, para hacer esa clasificación. Entonces, bueno, una vez que yo tengo esa clasificación, pues yo ya puedo entonces, por ejemplo, hacer el análisis de detección de cambios que mencioné hace rato. En este caso, pues yo hice clasificaciones de estas coberturas, bueno, de los bosques, este es el embalse de Tomine, al norte de la ciudad, es un poco como el área estudio, áreas avivícolas y artificiales y lo que son los herbazales. Yo clasifiqué para cuatro periodos, 85, 91, 2001 y 2015, y luego lo que hice fue cruzar esa información, entonces yo podría, por ejemplo, haber identificado del 85 al 2015 cuánto bosque se perdió, o en este caso lo que yo hice fue, bueno, en base a estos cuatro periodos, estimar aproximadamente cuál fue el, digamos que la edad de los bosques, aquí a 1, a 2, a 3, a 4 son diferentes edades, entonces si el píxel era bosque acá y acá también, pues yo podría decir que el bosque persistió en todo el tiempo, o si aquí no era bosque, acá no, y acá resultó que sí, entonces pues yo podría decir que el bosque tenía, en ese caso, 14 años o algo así, o yo podría simplemente entonces decir, no, los bosques píxeles que era bosque en el 85, ya no lo es en el 2015, sumar todo ese número de píxeles, transformarlo a área, y decir, en esta área, en mi área de estudio, se perdieron tantas hectáreas de bosque, entonces esa sería una aplicación muy básica y general de lo que sería la detección de cambios, en este caso, para un estudio de cambio de coberturas, o de cambio de pérdida de deforestación, finalmente entonces, yo voy a tener mi mapa, mi cobertura, mi clasificación, y lo que debo hacer es la edición y la generación de cartografía, entonces en la edición, pues yo tengo que hacer un proceso post clasificación, en donde yo reviso, trato de reducir al máximo el ruido, si quiero, como les mencioné, la mejor manera de representar mapas vectorialmente, entonces yo puedo vectorizar mi raster para que estos sean polígonos, y listo, y genero mi mapa, y esta va a ser entonces mi información final, no sé, que voy a publicar en mi paper, en mi artículo científico, que le voy a entregar a la empresa de consultoría, que le voy a entregar a la ANLA, bueno, el uso que se le dé, y pues digamos, yo también puedo extraer numéricamente, como ya les mencioné, entonces cuánto tengo, por ejemplo, cuántas hectáreas son de agua, cuántas hectáreas son de infraestructura, cuántas son de cultivos, y para eso, pues yo tengo que hacer un proceso de validación, digamos que no voy a ahondar hoy en esto, esto casi queda para otra clase completa, en donde yo tengo, bueno, yo selecciono aleatoriamente unas muestras de mi imagen clasificada, entonces yo digo, bueno, tenía 27, yo seleccioné aleatoriamente 27 puntos correspondientes a agua, y voy a unos datos de referencia, unos datos para verificar qué tan cierto es que esos puntos sean agua o no, entonces de los 27 que yo tomé, según mis datos de referencia, de comparación, 21 efectivamente son agua, 6 resultó que eran bosque, y 0 urbano, y así sucesivamente con todas las clases, ¿cierto? Entonces al final yo voy a tener una matriz, esto se llama una evaluación de la precisión, una matriz de precisión, en donde yo puedo decir, bueno, por ejemplo, si sumo las diagonales, las diagonales son el número total de puntos que están bien clasificados, entonces yo podría sumar las diagonales, lo divido por el número total de muestras que yo tomé, y eso me va a dar una proporción o un porcentaje de la precisión de mi mapa, entonces no sé, digamos que, asumamos que aquí era un 100 como para efectos prácticos, aquí era un 100 y aquí resulta que me sumó 85, entonces yo podría decir que mi mapa tiene un 85% de precisión, y los datos que yo extraiga, las proporciones que yo extraiga de acá, digamos yo, no sé, yo generé, obtuve que tenía 100 hectáreas de bosque, entonces esas 100 hectáreas pues es un dato que yo extraje directamente del mapa, pero yo debo tener en cuenta ese error que identifiqué en mi etapa de validación para hacer una corrección de ese dato y decir, bueno, realmente ese dato no es 100 hectáreas, sino que tiene cierta variación, puede ser un intervalo de confianza de tanto, entre tanto y tanto, por ejemplo, entonces esto, si bien como les digo no entro a profundizar, es un paso indispensable al momento de generar este tipo de datos y de obtener cifras para tomar decisiones, siempre es indispensable hacer este tipo de análisis. Bueno, digamos que ya llegando al final de lo que vendría siendo el curso, entonces, pues como la idea era darles unas herramientas básicas, unos conceptos muy básicos, pues también les quería dar como esta bibliografía y estos sitios web que son buenísimos para este tipo de análisis o para aprender más de esto, entonces tenemos esta página web que es del Centro Canadiense para el Mapeo y la Observación Terrestre, tiene una parte teórica muy bien explicada, muy sencilla, pero muy útil para todo esto de la teledetección, también la Agencia Espacial Europea tiene un proyecto de aprendizaje de observación terrestre, también muy bueno, la NASA también tiene esta página que es como una división de entrenamiento que tiene la NASA, ahí ellos periódicamente sacan cursos un poco más especializados como, no sé, modelamiento espacial, cosas de este tipo, lo bueno es que si uno hace, o sea, cuando salen los cursos uno se agenda y lo hace, incluso puede obtener un certificado de los cursos con el nombre uno, el logo de la NASA, bueno, son bonitos los certificados, buenos cursos, este libro que digamos que es buenísimo, es el material casi que clave para todos los que quieren profundizar en este tema, si se fijaron a lo largo de la presentación muchas de las imágenes que cité pues son de este libro porque están muy bien hechas, bastante recomendado y pues ya en cuanto a lo que es puntualmente SIC, este libro de Olaya del 2014 es un libro libre, es decir, el libro se diseñó para que fuera gratuito o de distribución libre en internet, así que pues también lo cuentan fácilmente en internet junto con estos otros recursos web y bueno, pues digamos que pues eso sería todo de mi parte, pues muchas gracias a todos los que hayan asistido, muchas gracias por su tiempo y pues bueno, espero que haya sido de ayuda a este curso, que hayan aprendido, que los motive a profundizar en este tema que obviamente este curso no pretendía hacer una introducción pues muy profunda al tema, era simplemente algo muy superficial, pero pues la idea era darles herramientas como para que ustedes sigan avanzando a quienes les interese y bueno, pues no sé si haya de pronto tiempo para algunas preguntas. Bueno, Cristian, sí, estamos justos de tiempo, pero bueno, primero que todo pues agradecerte por, pues, por esta, pues enseñarnos, digamos, estos conceptos básicos y toda esta parte de teledetección y como, pues como herramienta de aplicación también para, para los procesos de investigación que se vienen manejando, pues cualquier persona que nos vea en este momento. Cristian, bueno, al respecto, hay varias preguntas también en el chat de Facebook porque recordamos a todos nuestros asistentes que nuestras tertulias están siendo transmitidas a través del Facebook Live del Jardín Botánico de Bogotá. Para empezar, digamos, bueno, sé que lo dijiste al principio de este curso, pero para las personas que llegaron un poquito tarde nos preguntan cada cuánto es el curso y si tiene, pues, certificación. Ok, no, pues este curso, como les digo, ya está la tercera edición del curso, pues yo lo vi en el 2008, en el 2019, fue presencial, entonces era teórico, pues acá le recorté un poco el tema teórico porque, pues, logísticamente así es un poco complicado y, pues, el tema del certificado, pues la verdad, si no, no sé, ya no sé si lo, si lo certifico. no, bueno, desde acá, digamos, la parte técnica, la parte logística, pues realmente no podemos certificar, digamos, el curso, pero sí, la idea con la lista de asistencia es que ustedes puedan obtener, digamos, estas memorias de este proceso que nos acaba de explicar Christian. Entonces, bueno, entrando en materia, también nos dice Paul Alexander Caballeros, una pregunta que nos la hacen desde el Facebook Live, dice, los satélites reciben información que interpreta en siete espectros, según la gráfica que nos enseñó de diferentes tamaños, sin embargo, la gráfica mostraba una franja que representaba en blancos, eso quiere decir que los sensores perciben espectros que no pueden interpretar, ¿cuáles serían? Gracias. Bueno, realmente no sé de qué gráfica estaríamos hablando, pero bueno, tal vez sea de la gráfica del espectro electromagnético, asumo que había unas secciones coloradas y otras no. Sí, digamos que, como les digo, hay unos rangos del espectro electromagnético que son beneficiosos o aprovechables por sus propiedades para el análisis, digamos, ambiental, los cambios de cobertura y demás. Hay otras regiones que no son tan provechosas porque por sus propiedades no son de interés y pues también, como les mencioné en una diapositiva posterior, la atmósfera absorbe casi al 100% ciertos rangos del espectro electromagnético, entonces por eso no es posible que un satélite en el espacio reciba esa información porque la atmósfera simplemente absorbe toda y se pierde completamente. Entonces, sí, digamos que es un rango restringido el que se puede usar y aprovechar para este tipo de análisis. Claro, Cristian. También debemos aclararle a nuestros asistentes y a todas las personas que se unieron a esta transmisión que este curso es de conceptos básicos. Realmente lo que queremos es dar una introducción a todos estos procesos y, bueno, realmente, pues para que la gente también dé en común y que apenas esté empezando con estos procesos de teledetección, de, bueno, análisis espacial, digamos, conozcan estos conceptos teóricos. Es correcto, ¿cierto, Cristian? Exacto, sí, es muy, bastante general. Pues lo que les digo, si quieren profundizar pueden, pues, ir a estos sitios, también comprar este libro o incluso, pues, este que es gratuito lo que les decía y, pues, hay mucha más información en internet también. Digamos que es muy, hay muchísima. Entonces, pues, quien quiera profundizar, pues ya. Listo, Angie Gómez, bueno, esta, creo que este comentario surgió cuando interrumpimos un poco para realizar unas preguntas y nos dice, es decir, las imágenes satelitales llegan a los expertos de la Tierra en blanco y negro y para analizarlas, ellos deben pasarlas a color o no llega un, o no llega una imagen, sino llega una serie de números como lo mostraba anteriormente. Ok, sí, o sea, digamos que cuando, o sea, bueno, la información llega a la Tierra, se procesa y, pues, generalmente, por ejemplo, cualquier persona puede entrar a una página de internet a descargar, Busquen en Google Glovis, G-L-O-U-V-I-S y ahí es, digamos que uno puede ver las imágenes que tiene la NASA, las colecciones que tiene, uno las puede descargar la imagen que quiera. Cuando uno las descarga, pues, lo que va a obtener son siete imágenes y siete archivos a blanco y negro que la idea es que para iniciar el análisis uno tome esos siete archivos o, bueno, el número de bandas que sea, haga un stack, se llama, entonces lo que hace es como juntarlas en un solo archivo y ya eso uno lo ingresa al SIG y ahí es cuando uno puede empezar a verlas a color, ¿sí? Como a meter diferentes bandas, como les dije, en los cañones de los colores primarios que representan las imágenes en el computador y, pues, ahí ya puede uno empezar a ver colores, ¿sí? Entonces, básicamente la información sí llega a blanco y negro, pero al combinarla con los números dentro de los diferentes colores se crea la combinación de color. Entonces, esa sería como la respuesta general. Súper. Hay una persona anónima que nos menciona para emplear la metodología Corinland Cover en caso de estudios detallados, ¿se hace captura con drones o cómo se realizaría, por ejemplo, las coberturas de especies vegetales más específicas como los frailejones? Pues, o sea, como lo mencioné, la metodología Corinland Cover tiene una escala de trabajo específica y una unidad mínima cartografiable. La unidad mínima es de 25 hectáreas, entonces, pues, digamos, yo pienso que una imagen de dron requeriría modificar un poco esa unidad mínima para poder cartografiar mejor esas coberturas. Entonces, yo pensaría que se podría hacer una adaptación, digamos, en base a la misma leyenda, hacer una adaptación reduciendo ese número, ese tamaño mínimo que se puede dibujar o cartografiar, o pues, en ese caso, porque igual hay muchas categorías que tal vez no sean de relevancia, pues, según lo que tú mencionas, habla de frailejones, entonces, no sé si una imagen de dron tome tanta variedad de clases, entonces, podría adaptar al tamaño o simplificar un poco esas categorías para poderlo aplicar en esos casos de drones. Claro, y con relación a ese tamaño ideal, nos dice Jennifer Gómez, ¿cuál sería ese tamaño ideal de la muestra de píxeles para cada una de las clases de la clasificación supervisada? Ok, esa es una muy buena pregunta. Digamos que hay toda una serie de, o sea, todo el tema de validaciones hoy en día se ha vuelto casi que otra ciencia, otra disciplina aparte. Hay una serie de papers que explican todo eso y hay una serie de fórmulas que se usan como para representar estadísticas, o sea, para obtener un valor estadísticamente significativo para ese tipo de muestras. Sin embargo, eso es más que todo para el tema de, sí, de validación, para el tema de entrenamiento, pues ya es un poco más subjetivo, sin embargo, pues no se les podría recomendar un paper, es, bueno, es que no, no sé, bueno, es Olofsson 2014, entonces es O-L-O-F-S-S-O-N del 2014, es un paper donde explican toda esta metodología y es como el estado del arte actualmente respecto a eso. Claro, igual lo podríamos poner en las memorias cuando se envíen, entonces, para que estén pendientes. Bueno, Jennifer aclara que, es decir, cuántos píxeles se deben tomar en cada una de las clases. Bueno, esto, para, para entrenar, pues digamos, tiene que ser un número significativo, pero pues no hay, no hay determinado un solo número y también depende del algoritmo de clasificación que uno elija. Si uno usa uno paramétrico como los que vimos acá, en donde calcula un promedio, pues realmente no tienen que ser mil puntos para calcular el promedio. Otros algoritmos como de Machine Learning, por ejemplo, sí requieren un mayor número porque se basan más en la información de cada punto que en un promedio únicamente. Entonces, ahí sí importaría más tener más muestras. Claro. Bueno, aquí Andrea nos dice que si dictas cursos más extensivos o más a profundidad. No, pues digamos, básicamente, este es el curso que he dado las tres veces, pues como les digo, pues por tratarse de algo público, de algo del distrito, pero la idea es que siempre sea muy accesible a todo el mundo. Entonces, pues yo lo que trato es como de hacer una introducción lo más general que se pueda. No siempre es un tema tan fácil de explicar como en términos muy sencillos para que todo el mundo entienda. Entonces, pues hasta el momento no me he animado a hacer otra versión del curso más avanzada. Se podría pensar hacer uno más adelante, pero pues obviamente como les digo, habría que limitar un poco el público pues para que la gente entienda los tópicos que se aborden más avanzados. ¿Y qué instituciones podría recomendar para hacer alguna especialización en SIC aplicada a la gestión de los recursos humanos? Bueno, pues no sé, pues no le quiero hacer publicidad a ninguna, o a ninguna institución, pero pues yo soy especialista en SIC de la Universidad Distrital que, bueno, justamente es aquí, hace parte del distrito junto con el Jardín Botánico de Bogotá. Es una muy buena opción, pero también hay otras opciones como esta liga, bueno, hay varias universidades que tienen ese tipo de programas. Listo. Cristian, bueno, solo me queda decirte que todas las personas que se unieron a esta transmisión te felicitan, la mayoría que, pues, esperan la otra versión de este curso y también, pues, decirte que se han unido de diferentes partes del mundo, desde Lima también y, bueno, nos queda agradecerte simplemente por tu conocimiento y a todas las personas que se unieron a esta transmisión en vivo de este curso el día de hoy. Los dejo entonces con Nancy para poder cerrar el curso. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y, bueno, espero que les haya gustado el curso. Muchas gracias. Damos el cierre de este evento no sin antes agradecer el espacio. Gracias.